muy buenos días de una forma completamente diferente a la que nos hubiese gustado hacerlo es decir de manera virtual en lugar de presencial quiero darles la bienvenida en nombre del rector de la vicerrectora de comunicación y proyección social actualmente en funciones en el mío propio a la séptima edición de compartiendo experiencias quien nos iba a decir hace casi un año poco después de la celebración de la última edición de compartiendo experiencias la vida tanto personal como profesional iba a cambiarnos de una forma que difícilmente olvidaremos tocaba una vez más reinventarnos para adaptarnos y adaptar nuestro servicio a la nueva realidad para poder acompañar apoyar y dar soporte a nuestra comunidad de usuarias y usuarios desde la distancia por supuesto precisamente por ello las bibliotecas en tiempos de crisis es el tema central de este encuentro y nos permitirá conocer las experiencias desarrolladas por varias bibliotecas de nuestro archipiélago yo sin más le voy a ceder la palabra a abelina fernández manrique de lara responsable de la biblioteca de ciencias básicas de nuestra universidad para que pueda dar comienzo a este encuentro que damos por inaugurado muchísimas gracias buenos días a todo el mundo solamente comentarles una cuestión de procedimiento las intervenciones que se van a producir hoy serán de aproximadamente 10 15 minutos de duración al final de las cuales tendremos 15 minutos 5 minutos perdón para hacer las preguntas a las ponentes y para ser más operativas es mejor que hagan esas preguntas por comentarios por el chat que es el icono que tienen en la parte superior con una interrogación y yo se las iré comentando a la ponente saben que al final se colgará en la web de la biblioteca universitaria y nada sin más damos paso a nuestra primera experiencia esa será a cargo de natalia navarro sosa de la biblioteca municipal del paso es el título de su comunicación es la biblioteca que nos espera natalia es licenciada en historia por la universidad de la laguna máster en promoción de la lectura por la universidad de alcalá de lenares y máster internacional en libros y literatura infantil y juvenil por la universidad autónoma de barcelona ha colaborado como ponente en varios talleres para el plan canario de formación para la familia y en varias acciones formativas con el centro de formación del profesorado de los llanos de aridane y santa cruz de la palma en la actualidad está realizando su trabajo final de máster de promoción de la lectura y literatura infantil que imparte la universidad de castilla la mancha natalia todo tuyo buenos días gracias una vez más a la biblioteca universitaria por habernos permitido contar nuestra experiencia y gracias también a los que están al otro lado de la pantalla por dedicarnos un ratito de su tiempo en esta mañana sin más dilación comenzamos algo más de 10 años avalan nuestro programa de lectura qué qué de ámbito municipal cuenta con la colaboración de agentes externos como el cabildo insular que nos apoya económicamente los centros escolares que participan en todas nuestras propuestas y también otras áreas del ayuntamiento dices en servicios sociales educación o incluso juventud estoy un poco un poco nerviosa por esta experiencia por esta experiencia piloto y se me ha ido con un poco la pinza de lo que les quería comentar en nuestro nuestros principales objetivos son la promoción de la lectura y también la construcción y la consolidación de lectores a continuación les vamos a pasar una infografía animada en la que se refleja yo creo que bastante bastante bien como readaptamos la agenda a la a la crisis durante los meses de la crisis sanitaria y también como después la pudimos ajustar a la nueva normalidad bueno pues esperemos que les guste y después tenemos el turno de preguntas la vida tal y como la conocíamos cambió el pasado 14 de marzo cuando se decretó el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el kobe 19 también cambió para la biblioteca pública municipal antonio pino pérez la incertidumbre respecto al tiempo que iba a durar esta situación nos hizo reflexionar y mucho con el fin de reconducir nuestra actividad a las redes desde el primer momento tuvimos claro que haríamos lo mismo pero de diferente manera ofreceríamos lectura y cultura pero respetando a los profesionales bebe cuentos 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 talleres teatro formación o yoga fueron algunas de las propuestas contra todo pronóstico abrimos para préstamo y devolución el 18 de mayo con la nueva normalidad entornamos las puertas y con muchas recomendaciones permitimos el acceso a nuestras instalaciones julio supuso un paso intermedio y definitivamente en agosto rompimos el hielo y sacamos la programación a la calle las bibliotecas como la cultura sabemos lo que supone una crisis y las dificultades que conlleva por ello debemos pensar cómo será la biblioteca que nos espera la biblioteca pública municipal antonio pino pérez se adaptará a estos nuevos tiempos de tanto y tanto cambio iniciamos abril con palabras desnudas confabulados y otros pecados de fidel galván del vall fue la primera acción en redes y se emitió en directo a través de facebook también hubo sesiones para bebés cuentacuentos talleres y un audio sucedió en el valvanera para alumnado de eso en el mes de mayo continuamos con el ciclo de narración oral de palabras desnudas en esta ocasión el invitado fue fabio gonzález torres y su sesión diábulo sin fábula propusimos al alumnado del tercer ciclo de primaria de nuestro municipio un taller de mandalas con fabio gonzález y laura expósito y cuentos de ciencia ficción con javi gonzález para familias contamos de nuevo con cristina badabadum que adaptó bichos encuentados para youtube una segunda sesión de píldoras de perlas de oriente y una función palabras de papel con la compañía zálata teatro cerramos el mes con un tag oral de cuentos para adultos en el que intervinieron isabel bolívar paco del pino pancho bordón carmen chacón y antonio fumero en junio la voz de palabras desnudas fue silvia torrens con cuentos sin principios desnudos y algún desenlace que mostró el amor en sus múltiples facetas este mes el tag oral de cuentos fue familia y los narradores cristina martín antonio conejo milani enrique alfredo muzaber y vanessa consuelo aprovechamos para impartir formación signos que cuentan una propuesta inclusiva en un contexto lúdico participativo que se realizó a través de zoom con la especialista silvia rumel la última píldora de perlas de oriente cerró las actividades de un mes en el que ya era posible acceder a la sala de estudios en julio grabamos en la biblioteca mundos posibles con el ena revuelta el ciclo palabras el paso lo pasamos a denominar narración oral para público adulto este mes seguimos en las redes con el vagamundos gracias a fidel galván del bal y mueve tu cuerpo bebé con isabel bolívar con la llegada de agosto sacamos las actividades a la calle la primera intervención con público fue la sombra del tigre con diego reintel en la terraza del teatro monterrey consolidamos así una actividad que programamos como piloto en marzo primer ciclo interinsular de narración oral para público adulto y que en julio llegó a tener 800 visualizaciones la fluencia en esta primera sesión presencial fue la que nos permitió el espacio algo más de 20 personas el 19 de agosto aunque la situación jugaba en contra por las nuevas recomendaciones de sanidad pudimos realizar una formación presencial para profesionales vinculados con la primera infancia cantar y contar todo es empezar ese mismo fin de semana presentamos el segundo festival de narración oral el paso oral dirigido a público juvenil las contadas se hicieron junto a cuatro de los murales situados en el casco con un recorrido precedido por algunos instrumentos de viento de la banda municipal de música como los grupos no podían superar las 10 personas creamos tres espacios de ocho localidades y se cubrió el aforo el incendio de garcía forzó a cancelar la agenda pero la recuperamos en septiembre aunque sanidad obligará a presentar un plan de contingencia para todo acto público que superará las 10 personas aún así celebramos la séptima edición del campamento lector la séptima sesión de palabras del paso salitre y sol con cristina temprano arizona y la sin razón de la frontera con delirium teatro dos sesiones de bebé cuentos el cuenta cuentos y repetimos experiencia en sumo en esta ocasión para ofrecer tres talleres de disciplina positiva para las familias el mes de octubre que suele ser tan fuerte como el de abril aparte de las muchas propuestas en horario de tarde visitamos las tres unitarias y el colegio rural con montperasa y su taller igualate la igualdad a través de los cuentos y para bachiller manos mojadas con la misma narradora a esto sumamos los títeres con tal cual truco un espectáculo de auditorio con mariquita y tonón te lo cuento otra vez una sesión de narración oral para público desde 16 años reunión de cuentos extraños con motivo de la celebración del alma de tacande y sopa de monstruos para familias noviembre y diciembre también tuvieron su agenda ya lo habitual para bebés prelectores familias y público adulto sumamos superacción y un árbol para navidad como cierre a un tercer trimestre diferente respecto a años anteriores esta nueva normalidad ha supuesto una tímida respuesta durante las vacaciones repuntamos en el mes de agosto gracias al uso de las salas por parte de los universitarios para sus estudios y aunque el público escolar ha sido más prudente debido a las restricciones de grupos si necesitan el servicio lo frecuentan hemos perdido a los lectores de prensa y la tercera edad es reticente a las actividades pero usan el servicio de préstamo y devolución de libros las familias fueron las primeras en retornar primero para devolver y volver a prestar y desde que permitimos la consulta en sala la frecuentan pese a las restricciones quienes más han sufrido son los nuevos autónomos que usan el espacio como su centro de reunión a finales de octubre los prelectores y los que se inician encontraron su kit de autocuidado un pequeño detalle con una sección de recomendaciones de lecturas sanadoras las medidas de seguridad un kit a pesares y una jeringuilla con hidrogel 2020 llegó con mucha ilusión se iniciaba un nuevo año un proyecto atrevido con mucha programación e iniciativas arriesgadas y aunque los cambios que trajo marzo desequilibraron en un primer momento pronto rearmamos fue duro ver caer la agenda pero supuso una gran satisfacción la respuesta del público y el compromiso de la concejal que mantuvo las partidas y posibilitó la ejecución de toda la programación bueno pues yo poco más tengo que decirles no sé si quieren hacerme alguna pregunta bueno he estado mirando he estado mirando a ver si había alguna pregunta y parece que la gente a esta primera hora está un poquito estaba comentando que no ha habido preguntas natalia ni comentarios se nota que estamos todavía un poco tímidas no y bueno yo por mi parte felicitarte por la cantidad de actividades realizada la diversidad la atención a los diferentes a los diferentes colectivos y precisamente lo a la pregunta que me estaba haciendo pero que ya se respondió al final de tu presentación era la cuestión de quiénes se habían quedado fuera no quienes habían quedado fuera si las personas mayores las personas con menos recursos o las que tuvieran menor capacitación digital y ya un poco en tu presentación lo ya lo comentas y no sé si querrías decir algo más sobre sobre este particular no sobre quiénes se pueden quedar fuera ya que lo que ha llegado está para quedarse y probablemente entonces este estos colectivos a los que llegamos menos pues pueden con el tiempo verse más y más afectados por 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 lo que hemos visto en estos últimos meses yo creo que en nuestro municipio pero en ese sentido el ayuntamiento también ayudó bastante no hay demasiada brecha digital y eso lo solucionó un poco el ayuntamiento y sobre todo durante los meses de crisis sanitaria después en la nueva normalidad creo que ya no no se mantuvo pero mi experiencia y lo que yo veo aquí día a día que eso es muy importante es que no la hay tanto y los colectivos o sea creo que fuera no se ha quedado ningún colectivo hablando así como de forma generalizada y sí que es verdad pero que no solamente es en nuestra biblioteca sino pienso que es en todas en general hemos perdido mucha presencialidad en el día a día vale pero yo creo que esa que esas visitas constantes las estamos solventando con las actividades y las actividades al contar con lo que comentaba durante el vídeo con el plan de contingencia le dan mucha seguridad a los asistentes en la distinta programación y no sé si si respondo a lo que me a lo que me pregunta sí absolutamente y además es de interesante también el que hayan contado en todo este tiempo con el apoyo de del grupo de de gobierno de municipal no así que nada felicitarte nuevamente por tu interesante experiencia gracias muchísimas gracias muy bien pues vamos a pasar ahora a nuestra segunda experiencia lleva por título reinventándonos y adaptándonos en tiempos de pandemia realizada por elena rodríguez león y esperanza santana perdónomo de la biblioteca insular de gran canaria elena rodríguez león es diplomada en formación del profesorado y ha sido oficial de biblioteca en la biblioteca de humanidades de la universidad de las palmas de gran canaria desde 2002 hasta 2013 y desde entonces auxiliar de biblioteca de la 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 bibli Y desde entonces hasta la actualidad, al igual que Elena, auxiliar de biblioteca en la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria desde 2013 hasta la actualidad. Presenta la comunicación Esperanza. Toda tuya. Hola, buenos días. Gracias, Avelina, por la presentación. Y antes de empezar, quisiera dar las gracias a la Biblioteca Universitaria de la Palma de Gran Canaria por habernos invitado en este tan especial compartiendo experiencias. La mía no va a ser tan bonita como la de Natalia porque tiene una calidad impresionante, pero la nuestra es un poco lo que dice el título, ¿no? Cómo nos reinventamos y nos adaptamos en un tiempo de pandemia en un momento en que queríamos seguir dando contenidos y servicios a los usuarios en un momento en que nos vimos como que nuestra programación y nuestros servicios presenciales quedaron cancelados. Lo que hay que tener en cuenta es lo que hemos visto todos. Una biblioteca pública, hasta ese momento solo damos servicios y actividades presenciales y esta situación nos cogió como algo nuevo, totalmente nuevo, y las redes sociales que las teníamos, solo las usábamos para difundir y publicar nuestras actividades presenciales y nuestros servicios presenciales. La situación del confinamiento, lógicamente, cambió toda esta situación y lo que nosotros hicimos fue replantearnos cómo queríamos abordar esta nueva situación. Nosotros al final lo replanteamos desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista con respecto a las actividades, creando el grupo de maratón y redes, formado por los técnicos y los auxiliares de la biblioteca, cuyo objetivo eran las actividades, mientras que creamos un segundo grupo, que era el grupo de desescalada, formado por todo el personal subalterno de la biblioteca, que se encargaría durante todo el confinamiento de estudiar la manera de reaperturar las instalaciones, los servicios presenciales y las actividades en el momento que pudiéramos. En cuanto a maratón y redes, lo primero que se nos planteó fue el hecho de que necesitábamos saber si podíamos reconvertir lo que teníamos y hacíamos presencialmente a través de las redes sociales. Nos dimos cuenta que era posible y empezamos a reconvertirlas rápidamente, de una forma más fácil de lo que esperábamos, a pesar de que teníamos mucho trabajo, y llegábamos reconvertiendo desde actividades habituales como la hora del cuento o los saludos en la biblioteca destinada al público infantil, narraciones de adultos como los cuentos eróticos, las palabras contadas, incluso para todos los públicos como era el maratón de cuentos. Pero nosotros no nos queríamos quedar exclusivamente en esa reconversión, queríamos crear nuevos contenidos para las redes sociales y de forma exclusiva. Así creamos una serie de actividades como cuentos, cantos de libros, perdón, una novela por entregas con Luis Fernando Rodríguez, o incluso un taller de escritura online con Alexis Ravello, entre otras muchas cosas. En total, entre actividades reconvertidas y nuevas creaciones, creamos entre 16 y 18 actividades concentradas básicamente entre los meses de marzo y de junio. Esto supuso para nosotros, digamos, un problema, básicamente porque muchos de nosotros, la mayor parte de nosotros que deseamos de conocimientos para trabajar en las redes sociales, para gestionar y editar contenido, y nos dimos cuenta de una falta de formación y de conocimientos para estas cosas. También nos dimos cuenta que teníamos unos equipos propios, personales, bastante desfasados, porque trabajamos todos desde casa. Nos faltaban aplicaciones para poder gestionar esa edición e incluso nuestras líneas de teléfono y de internet eran muy cortitas o eran muy lentas y tuvimos que ir adaptándonos poco a poco. También vimos los problemas generados, o que generamos a nuestros colaboradores y colaboradoras, porque no estaban habituados a este tipo de, a esta forma de trabajar. Muchos de ellos carecían de medios para grabarse, no tenían los espacios, carecían de conocimientos técnicos para editar esos contenidos. Y una cosa que nos pareció curiosa fue el desconocimiento a la hora de entregar esos contenidos que tenían que generar, sobre todo en los tiempos, porque todavía seguían pensando en la idea de lo presencial frente a lo virtual. También es cierto que hicieron un gran esfuerzo, un muy gran esfuerzo para poder realizarlo y nos enviaron los contenidos un poco justos, pero bien, bien trabajados. Y durante estas actividades virtuales las tuvimos, las mantenimos después del confinamiento, pero también hasta casi finales de año cuando empezamos a hacer nuestras actividades presenciales. Aunque ya en junio habíamos hecho la reapertura de las instalaciones con los dos primeros servicios y los únicos que estamos ofertando actualmente, que es el servicio de préstamo presencial y el estudio en sala. En esta fase fue fundamental el grupo de desescalada, que durante todo el tiempo del desconfinamiento y actualmente siguen trabajando, analizando y estudiando la legislación, las recomendaciones de las administraciones centrales y autonómicas para la reapertura de las bibliotecas, los protocolos sanitarios, la instalación de las medidas anti-COVID para proteger al personal y a los usuarios, etcétera, etcétera. Y también sirvió para crear unos protocolos, tanto para el servicio de préstamo como para el servicio de estudio en sala. Con respecto al servicio de préstamo, seguimos manteniendo un servicio que es lo que ellos quieren, entre comillas, a través de correo electrónico o teléfono para solicitarnos el material que quieren llevar sin préstamo. Y con respecto al estudio en sala, se creó una aplicación que tenía como objetivo darle la mayor autonomía posible dentro de nuestras limitaciones a los usuarios para elegir la franja horaria y los días en que querían ir a estudiar. En cuanto a nuestras actividades presenciales que empezamos a retomar, nos dimos cuenta que no eran tan fáciles como ha dicho Natalia en su vídeo, sobre todo porque los continuos cambios en los niveles COVID. Y aún así nos vimos obligados también a tener en cuenta la reducción de aforo. Ya no se podía hacer de forma de acceder a las actividades directamente, sino que hacías a través de prescripción. Y la modificación muchas veces de horarios, de días, de horas e incluso tuvimos que cancelar actividades con muy poco tiempo de anticipación. Sin embargo, y lo curioso, es que pudimos hacer dos actividades presenciales con una foro superior a 100 personas en la calle. A través, por ejemplo, fue a través de Rock and Books, que fue nuestro festival de música, rock y literatura. Y la Feria de Libros de Santa María de Guía, que contabilizamos más de 100 personas, no todas juntas, bueno, en el Rock and Books, sí, a lo largo de toda la actividad. Y quizás esto más o menos es nuestra presentación, nuestra comunicación. Como conclusión fundamental para nosotros fue que fuimos capaces de reconvertirnos, adaptarnos a una nueva situación, que teníamos todos los puntos porque todo el mundo creía que no podíamos aportar nada a nivel cultural. Y sin embargo, si nos damos cuenta, no solo todas las bibliotecas de Canarias, todas las que pudieron, sino también a nivel nacional, generaron una serie de contenidos impresionantes, con muy pocos medios muchas veces, o con muchos medios en otras. Y se dieron cuenta que éramos capaces de, digamos, de adaptarnos a una situación de crisis, aunque yo creo que siempre estamos en crisis. Y al final, esto es lo que ha pasado. Bueno, hasta aquí mi comunicación. Espero que les haya gustado y gracias por invitarme. Pues, muchas gracias, Esperanza. Se me escucha. Bueno, esta vez no veo, no veo tampoco preguntas. Antes, a Natalia sí se le hicieron preguntas, lo que pasa es que me llegaron con retardo y ahora, después de comentarios, de comentar cosas con esperanza, pasaré las preguntas que se hicieron antes a Natalia, si te parece, Natalia, también. Bueno, yo, por el título de la comunicación, que habla de las palabras reinventarse, adaptarse, ¿de qué hubo más? ¿De reinvención o de adaptación? Es decir, ¿qué se puso más a prueba? ¿La capacidad de adaptarse a una situación nueva y difícil o la capacidad de hacer cosas nuevas que quizás hubieran querido hacer antes y esta fue una oportunidad? Bueno, a ver, yo creo que fueron las dos cosas, porque yo creo que cuando nos confinaron nosotros no estábamos, pensábamos simplemente que habíamos cesado en la actividad. Y de buenas a primeras empezamos a darnos cuenta que teníamos buenas ideas, antiguas ideas, que no habíamos puesto en marcha. Sobre todo el uso de las redes sociales, que nosotros no lo usábamos, simplemente, simplemente difundíamos. Nos conseguimos crear nuevas actividades, reinventarnos en el sentido de todo eso que teníamos antes lo cambiamos, pero no sé cómo explicártelo. Es, nos permitió, digamos, las dos cosas. Fue una mitad y mitad. Nos reinventamos a la hora de tener lo mismo, pero cambiando el medio a donde publicitarlo o difundirlo. Y también es cierto que hicimos algunas cosas que teníamos en mente hace mucho tiempo, pero tú sabes que lo que es lo presencial siempre prima en las bibliotecas públicas y siempre se dice, bueno, más adelante, más adelante. Pero reconozco que hicimos cosas que no esperábamos hacer, ni si nos había ocurrido hacer eso. Muy bien. Pues muchas gracias, Esperanza. Voy a mirar si hay alguna pregunta para ustedes en este momento. Ariel Brito dice que el Rock and Books fue la constatación de que la cultura es segura. Cierto, eso sí es cierto. Muchas gracias, Ariel. Vamos a ver ahora las preguntas que quedaron y que son muy interesantes también para Natalia. Bueno, en primer lugar, alguien dice, qué maravilla, enhorabuena. Ariel Brito dice, la biblioteca Antonio Pino Pérez. Es un referente en Canarias. Enhorabuena por el fantástico trabajo que realizan. Enrique hace una pregunta. Buenos días. Me gustaría saber cómo gestionan las contrataciones de todas las actividades programadas atendiendo a la nueva ley de contratos. Voy a pasarte la siguiente pregunta para que después puedas contestarla ambas. Ambas dejan acceso directo a los libros. Y no hay ninguna más. Así que Natalia, si tienes el micro a mano. Bueno, primero gracias, Ariel, por los halagos. No sé si se me ven los colores. Muchas gracias. Bueno, en realidad son necesarios los usuarios y las participantes y todo para que esto pueda seguir adelante. Con respecto a la contratación, pues todo, prácticamente todo son contratos menores. Son facturas de muy poca cantidad. O sea, todos nuestros narradores y narradoras son autónomos y no necesitan contrato previo. Lo que decía, son contratos menores. En el caso de Arizona, que sí que fue más grande, lo realizamos a través del circuito. En Reciclán, que también fue una compañía de teatro, fue a través de una subvención del Cabildo. Aquí sí hubo contratación y no sé si quedan respondidas las cuestiones económicas. No tenemos un presupuesto demasiado alto, pero me parece que es suficiente para la biblioteca que tenemos, aunque siempre puede haber más. Como decía Esperanza, nosotros sabemos lo que es la crisis y sabemos también un poco reajustar y negociar. Siempre y cuando los profesionales estén de acuerdo con lo que van a cobrar. Y con respecto al acceso a los libros, esto es un municipio de 7.500 habitantes, con lo cual no tenemos la demanda que podría tener Las Palmas o Tenerife o incluso La Laguna. Y la gente recomendamos tocar lo menos posible, pero sí que es verdad que todo lo que se toca se confina. Y no sé, no sé qué más, la biblioteca está abierta de acceso libre e insistimos, si se toca se confina. En ese sentido somos bastante estrictos y estamos todo el tiempo desinfectando puestos. Hay una pregunta de Loli León, que es para ti, Natalia. ¿Cómo has percibido la reacción del público en la vuelta a la biblioteca tras el confinamiento? Pues, depende. Hay gente que es muy prudente y respetuosa y sí que está pendiente de nuestras recomendaciones. Hay otras personas que no, que de todas formas tenemos que pensar que estamos en La Palma y que no hemos tenido la incidencia que ha habido en otras islas. Bueno, pues, partiendo de eso, hay personas que no respetan para nada. Y sí que hemos perdido, pero completamente, la franja de edad entre 9 y 12 años más o menos, esa franja de edad que utiliza muchísimo la biblioteca, esos usuarios están perdidos completamente. Son usuarios de sala y en muy poquititos casos son lectores, básicamente son usuarios de sala y esa gente está desaparecida. Pues, muchas gracias, Natalia. Para Esperanza, había una pregunta sobre si había habido un aumento en el número de personas usuarias. De usuarias, ¿te refieres a en la biblioteca físicamente o a través de las redes? Es que no sé. En general, ¿no? No se aclaraba en la pregunta. A ver, la acción de usuarios a través de las redes sí tuvimos un incremento importante porque nuestras redes son muy, teníamos muy pocos seguidores. Y en cuanto al número de usuarios, estoy como con Natalia. Nosotros hemos perdido los grandes usuarios nuestros que son desde la sala infantil de 3 años en adelante hasta los 12 y sobre todo la juvenil también. Y sobre todo hemos perdido usuarios relativos a los que leen los mayores de edad, las personas mayores y que esos han desaparecido totalmente. Eso sí, también estoy de acuerdo con Natalia. Mucha gente pensó que al abrirse la biblioteca podían entrar sin ningún tipo de control y eso, pero no es para La Palma, es para todo el mundo, para todas las islas. ¿Sabes? Me recuerdo que eso es lo que hay. Pero el aumento de usuarios en las redes sí subió y en la de físicamente ha descendido, lógicamente, por la situación. Claro. Bueno, pues muchas gracias a las dos y pasamos en este momento a nuestra tercera ponente, que es Esther Pulido del Río, de la Biblioteca Social Educativa Base, perteneciente a la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad y el Cabildo de Tenerife. Su comunicación lleva por título El reto de animar a leer en tiempos de pandemia. Esther es diplomada en biblioteconomía y licenciada en documentación. Es especialista en lectura fácil y autora de varias adaptaciones literarias a este formato. Es la coordinadora de la Biblioteca Social Educativa Base y dinamizadora de las actividades de lectura dirigidas a personas con discapacidad intelectual de la biblioteca. Todo tuyo. Pues muy buenos días. Muchas gracias a Evelina por la presentación y, por supuesto, gracias a la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por animarse a continuar este año, pese a todas las circunstancias, haciendo estos encuentros que son fundamentales, porque aquí es donde la profesión bibliotecaria nos reunimos y nos contamos nuestras alegrías y nuestras penas y nuestras dificultades. Y, entre todos, nos damos ayuda y pistas. Bueno, mi propósito con esta charla es contarles mi experiencia en la biblioteca y, pero sobre todo, la experiencia de las personas con discapacidad en relación con esta crisis sanitaria que se nos ha presentado de forma tan sorpresiva. Las personas con discapacidad es el grupo mayoritario con el que la biblioteca base centra sus actividades de animación lectora, precisamente por las dificultades que tienen para acceder al mundo del libro y la biblioteca. A mí me gustaría hablar un poco de, todos sabemos lo que ha ocurrido en pandemia, la avalancha de información que hemos tenido, pero verlo desde otro punto de vista. Ver la dificultad que existe en muchos de los mensajes que nos han transmitido en todos esos reales decretos que han venido saliendo día sí, día no, la dificultad para comprenderlo para muchas personas que, para todos, pero más para las personas que tienen dificultad de comprensión. Pero, además, muchas de esas informaciones salían, por ejemplo, en formato PDF, que tiene que estar adaptado para que una persona ciega pueda, y su lector de pantalla pueda interpretar ese mensaje. También se han lanzado muchos mensajes sobre la crisis sanitaria en formato de imagen. Por ejemplo, las infografías. Las personas con discapacidad visual tienen el mismo problema. Pero es que también han tenido problemas las personas sordas. Necesitan sus títulos para los vídeos, también mensajes en lengua de signos. Todas las gestiones se han tenido que hacer por teléfono, por internet. Es decir, se nos ha mostrado, aparte de la superabundancia de información, esa información lleva a través de unos canales que no sabíamos que había tantas herramientas. Y cada uno con las dificultades para acceder a ellas. Bueno, ha sido como una exposición a un problema que sí está ahí. Volviendo un poco a la biblioteca, nosotros tenemos unos usuarios muy diversos. Cuando estalló todo esto, yo recibí muchísimas llamadas de teléfono y me preguntaban muchas cosas. Pero yo, más que respuestas, lo que tenía era un montón de preguntas. Tenía preguntas como, ¿cómo estarán las personas usuarias? ¿Cómo tendrán ganas de leer? ¿Qué querrán leer? ¿Cómo se encontrarán físicas, psicológicamente, ante esta situación? ¿Qué materiales podíamos hacer en lectura virtual? ¿Dónde estaban esos materiales? ¿Qué tecnologías podían usar? ¿Qué herramientas tenían? ¿Conocieron el uso de la herramienta aunque la estuvieran? Bueno, al final son muchísimas preguntas porque nosotros tenemos usuarios que tienen bastante autonomía lectora, pero luego no tenían tecnología. O ocurría el caso contrario, que tenía mucha tecnología, pero mayor dificultad de comprensión. Todo esto al final fue un gran puzzle que hubo que repensar de nuevo la biblioteca al completo y ver un poco cómo podíamos leer a partir de este momento. No me voy a extender en el tema de los protocolos de seguridad ni tampoco en lo que son las cuestiones digitales que todos hemos tenido. Los servicios digitales no hemos tenido más remedio que impulsarlos, actualizarlos o incluso crearlos nuevos. Lo que sí hicimos fue unas pequeñas píldoras de vídeos para que esos mensajes que lanzábamos a través de vídeos, o sea, que esos nuevos servicios fueran muy comprensibles a través de vídeos muy sencillos. Respecto a las lecturas, tengo que agradecer al Gobierno de Canarias a través de la plataforma de Biblio, a la Biblioteca Pública de Las Palmas y a la mediación de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias para que en esta plataforma de préstamo de libros se incorporaran muchos títulos en lecturas fáciles. La lectura fácil es una metodología que hace accesibles los textos escritos a personas con dificultad de comprensión lectora y teníamos ahí una fuente de literatura para poder desarrollar nuestras actividades de lectura virtual con una gran parte de nuestros usuarios. Lo que sí me gustaría comentarles es una parte a la que nos dedicamos con mucho empeño. Como les comenté previamente, ha surgido mucha información muy importante que afecta a la vida de las personas, que afecta a la salud de las personas, que afecta a la economía de las personas y que es muy difícil de entender. Yo no sé si ustedes seguro que han leído muchos de los reales decretos que han venido saliendo. Pues nosotros hicimos un esfuerzo, ya les digo, en hacer en lectura fácil, por ejemplo, los decretos que hablaban sobre los ERTE o también hicimos varios, en fin, documentos relacionados con las medidas urgentes, los entornos de trabajo y la COVID. En fin, toda la información que considerábamos que era fundamental para que los usuarios pudieran leerla con autonomía y comprenderlo, nos volcamos en hacer esas adaptaciones. Y luego, pues, quería entrar ya y de forma muy breve, porque creo, no quiero que esta charla se alargue mucho, sino darle solamente unas pinceladas, cómo resolvimos ese puzzle de la animación lectora y cómo adaptamos a las distintas circunstancias de nuestros lectores y lectoras. Por un lado, las personas que tenían cierta autonomía lectora hicimos un grupo en Facebook donde proponíamos una lectura de lectura y una vez a la semana nos reuníamos para comentar a través de un video chat en Facebook. Luego, para aquellas personas que tenían autonomía lectora, pero no tenían tecnología, usamos el correo electrónico. Casi todo el mundo tiene un correo electrónico. Y a través del correo electrónico nosotros enviamos lecturas en formato PDF acompañado de una guía con actividades para que esta lectura fuera, pues, más amena, pues, con curiosidades, con búsquedas, con alguna actividad que dinamizara un poco ese contenido y hiciera más interesante la lectura. Por otra parte, las personas con más habilidades tecnológicas hicimos unos debates de cine. Para hacer estos debates sobre películas utilizamos una película de la plataforma e-film y la herramienta Google Meet. Entonces, otro de los aspectos que quería comentarles, ¿no? El tema de las herramientas. Para todas las actividades que nosotros hicimos digitalmente, la biblioteca desarrolló unos tutoriales muy fáciles de entender. De manera que ayudamos a nuestros usuarios a hacer uso de ellas y, de paso, pues, también entramos en lo que es la parte pedagógica de la biblioteca, la formación de usuarios, que creo que en este momento es más importante que nunca. Y luego quería comentarles la experiencia, yo creo, más provechosa que ha surgido en la biblioteca. Y estaba dirigida a las personas con pocas competencias, tanto lectoras como tecnológicas. Y fueron unos mini talleres de lectura y creatividad por WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta que casi prácticamente todo el mundo tiene en su teléfono. Y nos permitía hacer una lectura muy estructurada, muy corta. Además, al ser una herramienta multiformato, se podían incluir vídeos, imágenes, audios, lo cual hacía que la lectura estuviera estructurada. Y además se generó un ambiente de grupo en el que los participantes de estos mini talleres, pues, se sintieron muy bien y funcionó bastante bien. Bueno, ¿y qué más les puedo contar? Yo creo que voy a ir finalizando, porque no sé el tiempo que llevo. Pero el informe Olivenza de 2017 del Observatorio Estatal de la Discapacidad dice que el 71% de las personas con discapacidad no utiliza Internet. El 71% de las personas con discapacidad no usa Internet en un mundo en el que solo se usa Internet. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues, que, bueno, que hay otra realidad que está ahí. Cada uno, estamos viviendo una situación en la que estamos viviendo cada uno, no es la problemática, es de una perspectiva diferente. Y nos olvidamos de una realidad muy grande de muchas personas que o no tienen acceso o tienen acceso, pero no lo usan. No lo usan con provecho, con utilidad, por muchos motivos, ¿no? Por falta de accesibilidad, por falta de competencias, etcétera. Conclusión, formación de usuarios, formación y adaptación de todos nuestros servicios a las distintas realidades que siempre vamos encaminados a la mayoría. Y tenemos que tener en cuenta que hay una gran minoría de personas que, en mi opinión, muchos se han quedado fuera. Se han quedado fuera en este momento y necesitan muchos apoyos. Las bibliotecas pueden hacer ahí una labor fundamental. Tener formatos adaptados, más importante ahora que nunca. Producir nuestro documento siempre en formatos adaptados. Tenemos que pensar que las personas que están delante no todas tienen las mismas capacidades y necesitan determinadas adaptaciones para tener las mismas oportunidades. Y luego lo que es la adaptación profesional. O sea, vamos a ver, eso es algo que va con la profesión nuestra. Tenemos siempre que adaptarnos a las circunstancias. Servimos a la sociedad y la sociedad cambia. Nosotros tenemos que cambiar también. Vamos a verlo como una oportunidad. Vamos a extraer un aprendizaje de todo lo vivido. Si tenemos que empezar de nuevo, empezamos de nuevo y vamos a confiar en el proceso. Y ese es el mensaje que quería lanzarles por mi parte. Ya terminada. Ya terminada. Si hay alguna pregunta, estoy encantada de contestarla. Gracias. 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 Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. 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 Ustedes, especialmente tú, especialmente estás en el caso, es el caso de una biblioteca que debe adaptarse siempre a la diversidad de realidades. La pregunta sería si este ha sido el reto más importante para ti y para tu biblioteca o quizás uno de los más importantes y del que mayor aprendizaje se puede sacar. No solamente para ustedes, sino para el resto de las bibliotecas, no solamente para ustedes, sino para el resto de las bibliotecas, de las que decía que teníamos que hacer ese esfuerzo de adaptación. Pues, Avelina, creo que pasado el tiempo y tras reflexionar mucho tiempo, creo que este ha sido el reto más grande. Porque ha sido una especie de espejo que esta crisis me ha puesto delante y me ha hecho quizás observar que realmente hay personas que tienen un gran riesgo de quedarse fuera del nuevo mundo que nos espera. Y que desde muchos ámbitos, no solo la biblioteca, tenemos que hacer un trabajo respecto a eso. Porque está ahí, es la brecha, está ahí. Muchas personas no lo usan, no usan internet y no entienden cómo usar la herramienta, la cantidad de herramientas que existen. No es un problema que podamos resolver desde la biblioteca, evidentemente, la brecha digital a la que se suma la brecha de comprensión o la dificultad de acceso desde el punto de vista sensorial. Pero sí podemos hacer un gran trabajo. Y eso a mí me motiva. Me motiva, aunque muchos de mis usuarios dicen, ¿cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver a la presencial? Volveremos al presencial. Volveremos, pero el problema seguirá estando ahí porque no sabemos lo que va a ocurrir y sí sabemos la dirección que está tomando el mundo. Así que, aunque volvamos a lo presencial, el problema que se ha planteado debe seguir presente porque está ahí, no va a desaparecer. Muchas gracias, Esther. Seguida adelante para aprender de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Esther. Cuenta con una amplia experiencia en animación a la lectura, siendo auxiliar de biblioteca, técnica en gestión de archivos y biblioteca y actualmente realiza el experto universitario en información y documentación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Adelante, Maite, cuando quiera. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Primero felicitar a la biblioteca universitaria por adaptarnos, que es lo que estamos hablando en estos tiempos que nos tocan vivir. Felicitar a las ponentes anteriores por las presentaciones que han realizado. Yo voy a hacer también una breve presentación. Voy a compartir por aquí. No sé si se me va viendo. Tengo un poco compartida la pantalla, ¿cierto? Vale. Voy a revisar la presentación. Vale. Vale. Perfecto. Pues nada, nuestra, como bien nos comentaba, trabajo en la Biblioteca Municipal Benito Férez Caldó. Tengo ahora la pantalla de la presentación. Voy a ir avanzando. En esta séptima edición de Compartiendo Experiencia, la biblioteca es en tiempos de crisis. Sí. Nuestra actividad fue ruta de libro. Vale. ¿Quiénes somos? La Biblioteca Dependa, de la Consejalía de Cultura y Educación, del Ayuntamiento de Barcequillo. Aquí pueden ver la fachada de nuestra biblioteca. Bueno, el famoso 14 de marzo. El famoso 14 de marzo se declara el estado de alarma. Voy a poner aquí esto. Bueno, tengo la presentación puesta. No sé. Vale. El 16 de marzo lo que ocurre es que, tal cual aparece en la foto, adaptamos nuestra realidad, que fue coger todo el trabajo que teníamos, en este caso las cajas con los libros, y nos las llevamos a casa. Antes escuchaba el tema de adaptarnos a, pues, principalmente, pues, ahí ven el portátil, el teléfono, las cajas con los libros, todo el material para realizar la catalogación en casa. Y, bueno, lo que hablaban antes, ¿no?, de las redes sociales, las distintas herramientas con las que contábamos, que usábamos, pues, se convirtieron en algo indispensable para poder realizar, seguir realizando toda la programación que teníamos, desde Cultura, distintos compañeros, ¿no?, desde la Escuela de Música, pues, en este caso, pues, la biblioteca, pues, ahí con mi compañero Rubén, pues, con videollamada, por Zoom, y nos hicimos también muy asiduos a las redes sociales. Estábamos siempre conectados, viendo lo que podíamos hacer en cuanto a nuestra programación, adaptarla y continuar haciéndola, para que no se viera el ritmo que teníamos de actividades que se viera, pues, parado. Lo que hicimos fue principalmente adaptarnos aquí con el equipo de, parte del equipo de Cultura, con Ángel y Lucía, la concejal, que siempre estábamos empujando y con un respaldo para continuar haciendo, pues, todas las actividades que se venían haciendo desde la biblioteca. Pues, para nuestra satisfacción personal, pues, salió la programación, como hablante de la compañera, pues, aquí les dejo tanto la celebración del Día del Libro, con todas las actividades que están colgadas tanto en el YouTube como en nuestras redes sociales. También surgió dentro de las actividades la mayor necesidad que recibíamos tanto por correo electrónico, por llamadas de teléfono, era la necesidad de la gente de leer, ¿no? Al estar en casa, alguien también nombró antes Bidio Canarias, que todos sabemos que fue una explosión de demanda de todas las personas usuarias de la biblioteca. Y viendo esa demanda real que nos llegaba, por correo electrónico o por teléfono, veíamos la posibilidad, bueno, ¿de qué manera podemos llevar los libros a las casas? O, bueno, primero, se nos ocurrió dejar unos carros cerca, primero, de lo único que estaba abierto, que era el supermercado, dejar un carro con libros tipo bus cruising. Pero teníamos el handicap de que, claro, esos libros no íbamos a poder controlarlos en el tema de que los cogen, los toquen, los dejen. Entonces, pues, se nos ocurrió, vale, vamos a hacerlo de una manera, canalizando que las personas puedan pedirnos a través de correo electrónico o las redes sociales o por teléfono los libros. Y como está en esta foto, por un lado están los distintos títulos que las personas nos pedían. Tengo que decir que había veces que las personas nos pedían títulos concretos o simplemente nos decían, Maite, pues, tráeme algo de novela negra o algo para los niños, libros infantiles. Pues, pueden ver aquí en la mesa los distintos enseres que utilizamos para tomar todas las medidas necesarias y acercar los libros a las personas. Por un lado, pues, el desinfectante lo formábamos con papel film y va bien identificado. Y en un principio teníamos demandas de 10 libros y hacíamos el reparto una vez a la semana. Ya luego fue creciendo y tuvimos que ampliar a dos veces por semana, teniendo peticiones hasta 30 libros que teníamos que llevar a casa. Esta es la foto de cómo quedaba envuelto. Bueno, pues, aquí pongo la palabra salvo conducto para que no se me olvidara. Nos tuvieron que hacer desde el ayuntamiento, que siempre nos respaldó en toda esta iniciativa, un salvo conducto para poder estar en la carretera, ¿no?, para repartir los libros. Nos dotaron también de todas las medidas, guantes, las mamparas, todas las medidas necesarias para llevar los libros a las casas. Luego lo que hacíamos era que nos poníamos en contacto, una vez que teníamos los libros preparados, con el móvil, nos poníamos en contacto con los usuarios, las personas usuarias que nos habían hecho las solicitudes, y aquí podemos ver algunas entregas. Tenemos solicitudes de todo tipo, libros infantiles, juveniles, temas de Canarias. Fue una actividad que tuvo muchísima aceptación. Tengo que decir también que nos llamaban de otros municipios, cuando hicimos la difusión a través de las redes sociales de otros municipios, a ver si les acercábamos los libros a su casa, y nos vimos desbordados por el reparto. Aquí también un día nos acompañó Lucía, nuestra concejal de Cultura y Educación, a hacer las entregas a las personas que nos las habían solicitado. Y luego pasó algo curioso, que las personas que tenían los libros en casa empezaron a enviarnos a través de correo electrónico, a compartir en sus redes sociales algunas fotos como estas, ¿verdad? Leyendo en casa o de los libros que habían recibido. Y nada, decirles que basándome y explicando esta actividad dentro de todas las que teníamos en marcha, pues esta fue una de las más agradecidas por todas las personas usuarias de la biblioteca, que poco a poco llegada a la nueva normalidad, pues ya luego podían venir ellos directamente a la biblioteca. Una cosa que se me olvida comentar, cómo se realizaba la devolución. Llevamos una urna y con la siguiente entrega de libros, pues los usuarios, las personas que tenían los libros, depositaban esos libros en una urna y estaban, pues 14 días, en un principio estaban 14 días por circulación y le hacíamos entrega del nuevo hasta que ya ellos pudiéramos acercarse a la biblioteca, hacerlos ellos directamente. Y bueno, esta es la actividad de rutas de libros que llevamos a cabo desde la biblioteca Benito Paredal 2 en Balsetillo. Gracias. Si quieren hacerme alguna pregunta. Pues muchas gracias, Maite, por tu interesante presentación. Tú has hecho en parte una, tu ruta de libros es como un viaje contrario al que han hecho las demás personas para seguir ofreciendo un servicio público que no dejara fuera a nadie. Parece que esa es la preocupación general, ¿no? Es así, ¿no? Sí, exacto. Nos dimos cuenta, la gente nos escribía por correo electrónico o nos llamaban por teléfono, Maite, ¿hay alguna posibilidad? Y cuando llegó la programación y nos adaptamos, pues intentábamos ver de qué manera podíamos llevarle los libros a todas estas personas que, curiosamente, pues muchos se registraron, pero siempre hay personas que les gusta el formato en papel. Entonces, pues, lo que intentamos fue llevarlos a las casas. Y recuerdo cuando cierro los ojos y recuerdo esos momentos que estaba, pues, en la carretera, ¿no? Todo parecía, bueno, de película. Y recuerdo un pitufillo que la mamá me hizo la petición tres añitos en libros infantiles. Entonces, pues, cuando era así le ponía paquetitos hasta de tres libros. Y le decía, dime qué le gusta, los camiones, los coches. Aprovecho ahora para contar la anécdota. Y me dice, dinosaurio. Digo, perfecto. Pues, nada, le puse como dos o tres distintos. También me dio tiempo a conocer bastantes sitios de balsequillo, ¿no? Pues, te metías buscando las direcciones, ibas a las casas. Y recuerdo, nunca se me olvidará la cara que me puso el niño cuando llegué, ¿no? A la puerta. Había avisado a la mamá que estaba. Y recuerdo que tenía como un patio y en lo que salía la mamá. Él fue el primero que salió con su camiseta, su pantalón corto. Y la mamá le decía, Polarito, cómete la sopa. Pero el niño de tres añitos me estaba mirando con una cara. Yo no sabía si era el libro de dinosaurios, que era un atras enorme, precioso. Y claro, cuando la mamá se acerque me dice, es que lleva dos meses sin ver a nadie. Entonces, pues, fue súper curioso. Y siempre tengo esa imagen de la alegría y los ojos brillantes, ¿no? De la gente cuando veía a alguien que llegaba y encima era para traerle libros a casa. Pues, aquí hay un comentario. Voy a leer el primero. A ver, vamos a ver algunos comentarios. ¿Cuál ha sido la temática más leída durante esta pandemia? Mira, he tenido de todo, sobre todo libros infantiles, ¿vale? Ha habido mucha demanda de libros infantiles. Dentro de libros juveniles también han ido solicitando, ¿no? El menor número. Pero luego había gente que me decía, pues, tráeme de novela negra o no me pedían un título concreto. Entonces, pues, yo me aventuraba ya conociendo más o menos. Siempre eran muchísimas personas que las vemos por la biblioteca, a los gustos. Y ya había un momento que decía, élígemelo tú. Porque es que todos los que me han mandado me han cantado. Entonces, pues, teníamos solicitudes de títulos concretos. Que ellos podían verlos a través de metiéndose en VICA. Y, pero novela negra, también romántica, histórica. Pero la verdad que hemos tenido un poco de todo. Pues, dice Diana Ramos que es una iniciativa muy interesante. Que muchas felicidades. Saro dice que no es una pregunta. Que es una felicitación a Maite por su iniciativa. Y interesante, dice Zulay Canavarro. Interesante la propuesta de la biblioteca de Valsequillo. La biblioteca a domicilio. Y Loli León dice, hola Maite. Natalia comentó que los y las usuarios y usuarias de 9 a 12 años están desaparecidos. ¿Pasa lo mismo en tu biblioteca? Bueno, durante las solicitudes que teníamos, en las fotos puse a posta novela juvenil. Sí, pero sí es cierto que es un público que nos cuesta llegar, ¿no? Aunque estamos siempre buscando a ver qué tipo de lectura puede ser atractiva para ellos. Y tenemos como un amplio abanico. Sí tuvimos demanda del público juvenil. Pero, y ahora pues también los tenemos una vez que están ya en las salas o con aforo reducido. Sí están pues en la época de estudio y tal. Pero no he notado el cambio de que sea ni menor ni mayor. También quiero felicitar, porque claro, con todo este tiempo hemos estado pegados a las redes sociales. A ver qué hacía Loli. A ver qué hacían en la pública. A ver qué hacían en la insular. Hemos estado siempre ahí pendiendo y felicitarlas a todas, porque ha sido para todas un cambio tener que adaptarnos a esta nueva realidad, que es que poco me gusta. Pues continúan las felicitaciones a todas las ponentes que han expuesto hasta ahora. Y se comenta la excelente labor desarrollada por la Biblioteca de Valsequillo. Han conseguido que las personas usuarias sigan confiando en ellas. No los han dejado solos, no las han dejado solas. No, incluso también un día recibimos la llamada de un redactor del Canaria 7. No sé si es que nos vio pues eso en las redes sociales o esto. Y sacaron un artículo justamente aprovechando no solo de la biblioteca, sino lo que estábamos haciendo, que nos hayamos adaptado a la nueva situación, sino con la escuela de música. Entonces, pues lo que hicimos fue desde el equipo de cultura con Lucía Melián al frente, que nos ha estado respaldando y apoyando, pues se hicieron eco de las actividades que estábamos llevando a cabo en Valsequillo. Pues hay una pregunta, varias preguntas en ese mismo sentido, en la coordinación de las personas que han hablado desde su biblioteca, la coordinación que tienen con el resto de bibliotecas, sobre todo las bibliotecas escolares de la zona. Esa pregunta la haremos al final y así pueden comentarlo cada una de ustedes. Pasamos ahora, si les parece, a nuestra quinta ponente, que es Claudia Rodríguez Cubas, de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Las Palmas de la Canaria. Y nos va a hablar de pastillas de cultura, nuevas respuestas desde las bibliotecas ante la crisis sanitaria. Claudia trabajó en la Red de Agencias de Lectura de la Concejalía de Cultura y desde el año 2002 en la Red de Bibliotecas Municipales de Las Palmas de la Canaria. Actualmente, además de ejercer las funciones de técnica auxiliar de biblioteca, realiza la gestión de las actividades de la red. Pues cuando quieras, Claudia. Hola, buenos días a todas y a todos. Aquí tenemos la… bueno, antes que nada, agradecer el esfuerzo de la Biblioteca de la Universidad por este encuentro. Está siendo para… bueno, muy enriquecedor y agradecer a todas las participantes por tantas experiencias compartidas que son muy… pues una fuente de inspiración. Voy a poner… bueno, no lo voy a poner yo, le voy a poner Víctor Manuel de Armas el vídeo porque hemos quedado en esto. Un vídeo de presentación y luego hablaré un poquito. Víctor, cuando quieras. La biblioteca eres tú. Tu inquietud, tu interés, tu entusiasmo, tu curiosidad. Tú eres la esencia y el motor que nos mueve. Somos tu otro espacio, el que no es ni hogar, ni trabajo, ni escuela, pero que al mismo tiempo quiere ser tu casa. Formar parte de tu trayectoria y de tu conocimiento. Compartir contigo medios y recursos. A cogerte dentro y fuera de nuestros muros, juntos, hacer que suceda nuestro presente y futuro. Con la pandemia llegó el confinamiento y las bibliotecarias y bibliotecarios de la red de bibliotecas públicas municipales de las Palmas de Gran Canaria buscamos otras vías para estar a tu lado. El espacio físico se transformó en un punto de encuentro virtual en el que, desde entonces, no hemos parado de disfrutar contando y escuchando cuentos. En donde los textos de Benito Pérez Galdós cobraron vida gracias al inmenso trabajo de intérpretes de las Islas. Un punto de encuentro en el que hemos descubierto los ecos de autores fundamentales como Miguel Hernández. O en donde aprendimos que los rincones de nuestra ciudad, que tanto habíamos echado de menos, habían sido fuente de inspiración de grandes intelectuales de todos los tiempos. Nuestras citas nos han hablado de mujeres valientes, grandes, escritoras cuyos legados dan cuenta de que el talento no entiende de género. Te hemos echado de menos. En las bibliotecas públicas municipales de las Palmas de Gran Canaria no podemos vivir sin ti. Por eso, con mucha prudencia y responsabilidad, reanudamos tan pronto pudimos el servicio de préstamo. Retamos a tu creatividad en un concurso literario que recordaba a la más grande dama del crimen. Te buscamos junto al mar en un verano de ola de letras y salimos a la calle a celebrar unas fiestas con cuentos y veladas musicales. Son nuevos tiempos. Damos nuevos pasos. Renovamos nuestra imagen. Las bibliotecas municipales de la capital Gran Canaria seguirán evolucionando a tu lado. Con tu complicidad, haremos de ellas destinos especiales. Espacios para explorar, cultivarnos y divertirnos. Trincheras de la memoria, el conocimiento y la imaginación. Te esperamos. La red será tu aliada en la maravillosa aventura del saber. Bueno, pues seguimos con el vídeo en pantalla. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. A ver, en el momento en el que surge la crisis por el COVID-19, la red de bibliotecas municipales se encuentra inmersa en su propia crisis. Aunque las crisis, como dice mi compañero Ariel, no se escogen, sino que sobrevienen, aquí podemos hablar de una crisis elegida para mejorar y producir unos cambios profundos en las estructuras y los procesos que se estaban dando. Es por eso, por lo que esta situación mundial nos cogió en medio de una reflexión donde los focos más importantes eran y siguen siendo la misión y el sentido que le damos a estas y que hace que cada mañana nos levantemos a abrir las puertas de nuestras sucursales. Cuando el vídeo dice la biblioteca eres tú, lo que queremos es resaltar que las personas son lo que nos mueven y que queremos construir esas bibliotecas o que las bibliotecas sean un espacio público de co-creación donde suceda el presente y el futuro. No pudiendo llevar a cabo las actividades de manera presencial, buscamos, como todas, otras vías para producir esos encuentros con la ciudadanía y así cumplir también con uno de nuestros grandes objetivos, que es ser agentes directos de la cultura de la ciudad. Esta crisis que ha hecho que lo público se revalorice y la cultura y en concreto las bibliotecas se conviertan en servicios de primera necesidad y nos ha dado también la oportunidad de desarrollar diferentes posibilidades. Creamos el espacio de mi casa a tu casa en el que profesionales de la literatura, de la narración oral, del teatro de Canarias junto con los profesionales que se encuentran entre bastidores, nos brindaron desde sus casas la posibilidad de seguir construyendo la biblioteca sin muros accesible para todas las personas. Fue tiempo de hacer y también de seguir repensando lo que estábamos haciendo y lo que es futuro. Somos conscientes de los límites de la clase digital, no perdemos de vista que haya población a la que no podemos llegar. Uno de nuestros objetivos principales es mitigar la brecha digital, aunque somos conscientes de que es una tarea muy ardua. Durante el año 2020 nos entramos con las dificultades que ha generado la pandemia sanitaria. La normalidad que nos toca vivir y la responsabilidad. Con... ...todo, quizás todo, no la calle con ola de letras. Una carpa de 10 metros, de 10 por 10 metros, abierta a todos los... Me dicen que se oye entrecortado, entonces no sé... Un segundito... Sigo. Como decíamos, bueno, pues con el ánimo de cada vez que podíamos hacer actividades presenciales, montamos en la playa de las canteras una carpa de 10 por 10 metros, abierta a todos los públicos. Este formato nunca lo habíamos puesto en práctica hasta entonces. Y con él lo que pretendíamos era dejar constancia del valor inherente que es la biblioteca, que es la lectura, y también de la imagen y contenidos que queríamos proyectar o queremos proyectar en el futuro. Tenemos la agenda de la carpa con talleres, con charlas, música, lecturas, y un espacio que llamamos Tengo algo que contarte, donde la ciudadanía, de manera casi espontánea, porque bueno, había que encajarlo en unos horarios, la ciudadanía en general, tanto particulares como ONGs, asociaciones, que podían brindarnos una, pues su experiencia, una habilidad, un conocimiento. Esto es algo que de alguna manera queremos promover, queremos seguir promoviendo a través de amigos de la biblioteca y que confiamos en que, bueno, pues tenga contenido en todas nuestras sucursales. Seguimos realizando actividades en las bibliotecas que cuentan con espacios físicos al aire libre, en ese afán de desarrollar actividades presenciales. Por eso, bueno, es una de las fortalezas que queremos de alguna manera resaltar, que cada vez que, siempre que no sea posible, estaremos ahí, aunque tengamos que montar carpas en todos los sitios. Y claro, montamos las carpas precisamente porque, debido a los protocolos sanitarios, los espacios físicos de la biblioteca se quedaban reducidos y, además, eran, bueno, eran, no son espacios cerrados y las carpas posibilitaban hacer actividades casi al aire libre. Bueno, pues de esta manera montamos diferentes carpas en aquellas que cuentan, como decía antes, con espacios libres, con espacios al aire libre, como son las décadas Josefina de la Torre, en la playa del Parque, el panódromo, junto a la biblioteca de Dolores, y el patio del Centro Cívico de Ginámar, donde se encuentra la biblioteca Hane Millaresal. Bueno, mientras nosotros trabajamos, el equipo completo trabaja creando esos nuevos espacios, que, de alguna manera, son los que se ven, los que la ciudadanía aprecia de primera mano, hay una trastienda que se ocupa con Iguala Inco en la creación de una nueva imagen corporativa. La confianza, seguridad, fiabilidad, cercanía y esa vocación de servicio que creo que, en este tiempo, de alguna manera, también se ha fortalecido. En este momento, estamos inmersas en un nuevo gran reto, que es el plan de la red de bibliotecas municipales de Las Palmas de Gran Canaria, lo voy a decir completo, con el que deseamos dar un paso más en la definición, construcción y desarrollo de las líneas a seguir y cumplir, con el objetivo de prestar un servicio eficaz, de calidad, en una sociedad en permanente evolución. Aunque no vuelva a aquella normalidad, queremos transmitir a la sociedad que las bibliotecas son lugares seguros, acogedores, donde las personas pueden ser y hacer. En definitiva, un lugar donde las personas podamos construir un mundo mejor a través de la cultura. Bueno, esto, yo quería empezar hablando de una acepción de la palabra crisis, que habla, que dice que crisis es un cambio profundo que se produce en la enfermedad, ya sea para mejorar o empeorar. Bueno, en este caso no teníamos una enfermedad, teníamos una reflexión justamente, pero yo creo que esta crisis nos ha servido para mejorar, pues, algunos de nuestros servicios y nuestra imagen para poder seguir proyectando esa cercanía con la ciudadanía. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu comunicación. Yo creo que has puesto el enfoque en un concepto importante para las bibliotecas, que es el de la cultura. En momentos en que, con esto de la crisis, algunas administraciones tienen, digamos, la excusa para no tenerla entre sus prioridades. Me refiero a las administraciones de tipo local. Pese a las dificultades técnicas que ha habido para escucharse todo, cada una de las palabras que has dicho, se te ha entendido perfectamente. Así que me gustaría hacerte una pregunta. Esta reflexión sobre los nuevos espacios, tanto físicos como virtuales, ¿crees que debe ser una reflexión que nos debemos hacer en todas las bibliotecas? Es decir, reconsiderar los espacios para que podamos seguir prestando esos servicios para acercarnos cada vez más a las personas usuarias. Desde luego que sí, esto, bueno, creo que lo hemos compartido entre todas las personas que han participado, ¿no? A través de los espacios virtuales, como son las redes sociales o cualquier medio de comunicación, como ha utilizado la biblioteca de Balsequillo, vía correo electrónico, WhatsApp, bueno, u otras bibliotecas también, como la de Tenerife, que habló antes. Están esos espacios digitales, esos espacios virtuales, pero también tenemos que considerar esa brecha digital, que en la medida que queda mucho trabajo para poder mitigarla, tenemos que reconsiderar los espacios físicos y ser innovadores y construir incluso bibliotecas fuera de los espacios de la biblioteca. Esa es nuestra idea, transmitir, mover las bibliotecas, que no sean sitios fijos solamente. Muy bien, pues sí, sí. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que en eso vamos coincidiendo. Gracias. Muchas gracias a ti. Pues estamos ya en nuestra última experiencia. Tenemos a Teresa Cabrera Morales de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, que nos va a hablar de lecturas para una pandemia. La biblioteca de la biblioteca de la Universidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante el confinamiento. Teresa es diplomada en biblioteconomía y documentación por la Universidad de Salamanca y licenciada en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Y no quiere dejar de decir que es hija de bibliotecario. Desde el año 97 hasta 2015 es ayudante de bibliotecas, archivos y museos de la ULPGC en la sección de información bibliográfica, encargándose de la gestión de los recursos electrónicos, del desarrollo de su página web y de la implementación de diversas herramientas. Y desde el año 2015 es la responsable de la biblioteca de la biblioteca de la educación, donde trabaja en coordinación con la biblioteca de humanidades y en proyectos de colaboración con la facultad para dinamizar las colecciones. Adelante, Teresa. Muchas gracias, Abelina. Espero que me escuchen todos bien. Hola, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar ahí. Aunque por primera vez me siento un poco triste de no poder ver las caras, pero bueno, creo que en el corazón estamos todos cerca. También, bueno, pues sentirme muy contenta porque me hayan elegido a mí. Bueno, contenta, no sé si contenta o matar a mis compañeros porque me hayan elegido para representar a la biblioteca universitaria, para contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia con la que cerrar un poco todas estas jornadas de hoy con bibliotecas municipales, la biblioteca insular y nosotros acabaremos como biblioteca universitaria con una finalidad o un tipo de público diferente y unos proyectos diferentes. Pero bueno, que creo que todos estamos muy unidos en lo que ha sido llevar esta situación. Bueno, voy a intentar poner la presentación que me sirva de guía y no me ponga nerviosa y me vaya yo por la tangente. Vamos a ver. Espero que la vean bien. Ya estoy cargándola. Cuando Inma me pidió participar en nombre de la biblioteca universitaria elegí este título, Lecturas para una pandemia, la biblioteca de la ULPS durante el confinamiento, pensando en un proyecto de animación a la lectura que llevamos y que les contaré más adelante en breve. Pero después de preparar todo esto, realmente creo que debía haberlo llamado cómo ser bibliotecaria en tiempos de pandemia y no morir en el intento. Porque bueno, después de hacer una reflexión de lo que ha sido todo este año, nuestra forma de trabajar, afrontar toda esta situación, pues la verdad que ha sido duro, ha sido un reto para muchos y muchas de nosotros, bueno, para todos. Y algo realmente inesperado y agotador, la verdad. Pero bueno, lo hemos llevado todos con muchísima ilusión y ganas de salir adelante. Arrancamos el año, el año 2020, que yo llamo la biblioteca no antes de Cristo, sino la biblioteca antes del confinamiento, en el periodo de enero-marzo, pues poniendo a cero nuestro contador de acceso, arrancando el año, pues con, bueno, como siempre, definiendo nuevos objetivos, nuevos proyectos, un nuevo presupuesto, bueno, pues siempre el inicio del año supone cuestiones de gestión, de cerrar el año anterior y empezar el nuevo año con nuevas ilusiones. Nosotros en concreto, la biblioteca del Obelisco, donde estamos, la Biblioteca de Ciencias de la Educación y Humanidades, teníamos por delante un año muy interesante porque íbamos a cometer una remodelación de la biblioteca para fusionar todas las colecciones que tenemos ubicadas en el depósito y poder pasarlas a integrar todos esos fondos, crear nuevos espacios de trabajo, de interés para la comunidad universitaria. Y bueno, teníamos previsto hacer una obra en el edificio durante el verano, ya nos había, después de mucho tiempo de espera, nos había llegado la oportunidad, oportunidad que se quedó, pues, ahí pendiente hasta Cinedine, hasta que, bueno, pues podamos retomarlo en el futuro. Llega el mes de marzo, bueno, pues sabemos que en el día 13 de marzo se suspende la actividad lectiva con toda esta situación del COVID. Se nos abren unos días de muchísima incertidumbre, por fin, bueno, llega el estado de alarma. El lunes, pues, hay compañeros que se incorporan al trabajo, otros que no, no sabemos muy bien qué hacer, hasta que ya la dirección de la biblioteca, pues, asume que hay que cerrar los servicios presenciales, luego ya lo ratificaría la gerencia y, de repente, un lunes estábamos sin saber qué hacer y un martes estamos ya todos teletrabajando. Todos nos tenemos que quedar en casa y organizar a una serie de equipos de trabajo o a cada biblioteca le corresponde organizar a su plantilla y, bueno, pues, empezar a retomar toda esa actividad y no dejar abandonada la comunidad universitaria. En nuestro caso, fuimos las dos bibliotecarias responsables y mi compañera Irene, que debe estar por ahí, y yo, junto con, bueno, pues, las dos otras bibliotecarias de apoyo, Luisa y Nereida. Bueno, pues, las que empezamos, pues, todo esto, sobre todo nosotras dos, tuvimos muchísimo trabajo de coordinación. Teníamos que coordinar a nueve personas más, sin ser las bibliotecarias, que trabajaban en el equipo entre técnicos especialistas y oficiales, pues, para montar todo un proyecto de trabajo, o definir una serie de objetivos ante nuestra dirección, que a su vez tenía que transmitirlo a gerencia. En fin, todo esto de forma apurada, precipitada y elaborando también previamente todo un estudio de necesidades y carencias, porque nos fuimos a casa, pues, con lo que teníamos encima. Cada uno tuvo que trabajar con los medios, con lo que contaba en casa, con sus equipos. Había compañeras que no tenían equipos de trabajo, tenían un móvil o tenían un equipo que tenían que compartir con sus hijos desde casa, porque los niños también estaban llevándolos, haciendo los coles y toda su actividad académica o de coles, pues, se realizaba todo, compartiendo, pues, todos estos equipos de forma familiar. En fin, yo recuerdo, así de forma anecdótica, que a los pocos días el Servicio de Prevención, con muchísimo, pues, bueno, interés, nos mandó como unas pautas, unas recomendaciones, donde nos decía, pues, cómo debíamos trabajar, pues, para mantener una calidad de vida, cómo sentirnos, pues, cómodos desde casa. Y lo primero que me decían, o que yo leí, que a mí me impactó, es, bueno, búscate un espacio amplio, diáfano, luminoso, donde puedas levantarte, hacer ejercicio cada ciertas horas. Y yo me reía, porque yo vivía en un piso de 70 metros cuadrados con una familia numerosa. Mi espacio de trabajo se redujo a mi cocina. Y, bueno, pues, los niños, en medio de muchas reuniones de trabajo, entraban y salían a, porque, bueno, cuando no había trabajo, había despensa. Entonces, tenían que pasar por detrás a comer. Bueno, era un desastre. Bueno, uno se lo tomó con cierta filosofía y empezamos a andar, porque había que retomar todo esto, ¿no? En fin, y por otro lado, justificar todo este trabajo con una serie de informes diarios que teníamos que hacer, tanto Irene como yo, para luego pasarlo a nuestros superiores. Como ven, pues, esta muchacha de este famoso cuadro de Dalí, a medida que iba pasando el tiempo, la semana, íbamos sintiéndonos, bueno, es una broma, pero estos memes que todos recibimos, que tanto, pues, nos unieron en esos meses de confinamiento. Bueno, pues, ya uno ya iba perdiendo a veces ya el norte de decir, ya no puedo más, estoy todo el día encerrada en casa, trabajo como nunca, porque, de verdad, si algo he compartido con todos los compañeros y tanto a nivel de bibliotecarios, como profesores y profesoras, al final, bueno, pues, con los que hablan, es que nadie ha trabajado tanto en su vida como esos meses que nos vimos encerrados en casa. Y creo que es algo que todo el mundo, pues, comparte, ¿no? Bueno, pues, nosotros, ¿qué hicimos? Pusimos a trabajar a toda la plantilla, principalmente, en todo lo que tenía que ver con no perder el contacto con nuestros usuarios. Teníamos que estar, usuarios y usuarias, estar cerca de ellos, atender, pues, a todos sus correos, dudas, atender los formularios de diferentes que llegan a los correos de la biblioteca. Un poco desde los primeros días la dirección ya nos transmitió, que, bueno, era la pregunta número uno, oye, que me van a poner una multa, no puedo devolver los libros. Bueno, pues, se hizo de forma centralizada una prórroga, pues, de todos los préstamos hasta, en principio, creo que se hizo hasta finales de mayo, junio, que era un poco, bueno, pues, no sabíamos, pero para que se les renovaron los libros automáticamente y a todos se les quitaron las sanciones, por supuesto, pero era una gran preocupación, sobre todo, del alumnado. Y, por otro lado, nos trasladamos al campus virtual, que se convirtió en el epicentro de la actividad académica, pues, para seguir, pues, cerca de todos ellos, del estudiantado, del profesorado, dándoles, pues, todos esos cursos que ya teníamos, además, montados y especializados, que se ofrecen durante dos veces al año. Justo coincidió en ese segundo semestre la impartición de muchos de esos cursos. Y nosotras, por nuestra parte, desde nuestras dos áreas, tanto Humanidades como Ciencias de la Educación, nos dedicamos a utilizar, pues, diariamente, pues, el recurso de los correos, de la comunicación interna del propio campus virtual para elaborar pequeñas píldoras informativas que iban dirigidas con recursos propios o truquitos específicos para nuestra comunidad universitaria de aquí, con recursos que les pudieran servir, porque les cogía ese segundo semestre, empezando, pues, mucho a planificar trabajo fin de grado, en fin, avanzando en el curso sin tener muchos medios, los medios físicos que les podíamos ofrecer desde la biblioteca, pero intentando potenciar y animarle a utilizar, pues, toda nuestra fortaleza, que eran esos recursos electrónicos. Nosotras también aprovechamos internamente para formarnos en el uso de una serie de herramientas que, bueno, teníamos proyectos como implicarnos en el trabajo de Dialnet, pero el personal que muchas veces trabaja a pie de demostrador y no puede, no dispone a veces de tiempo para conocer en profundidad muchas de las herramientas y los recursos electrónicos específicos que utilizamos, bueno, pues, fueron ocasiones también muy buenas y muy positivas, muchos proveedores de información se sumaron a darnos la posibilidad de que nuestra comunidad universitaria participara en muchos cursos de formación, pues, bueno, pues, aprovechar ese periodo para seguir formándonos y seguir trabajando, pues, con recursos que, con simple, con tener una conexión a Internet, pues, podían seguir funcionando servicios, como mantener nuestro repositorio institucional, seguir gestionando peticiones de fotodocumentación, sobre todo, bueno, con aquellas bibliotecas con las que se pudo hacer, porque simplemente hacíamos el traspase de artículos electrónicos, todo lo que fue préstamo interbibliotecario, lógicamente, tuvo que suspenderse, ahí le estoy dando mal. No sé por qué, vale. No sé por qué estoy haciéndolo mal, a ver, ah, sí, pero, no, no, ya, ya me entiendo. Perdón, es el directo, esto de estar en la tele. Bueno, nosotras, los primeros días, sobre todo, bueno, nos reíamos mucho, porque estábamos, bueno, a golpe de teléfono, a golpe de WhatsApp, hasta que, como bueno, esta también fue otra de las imágenes divertidas que compartimos, el team llegó a nuestras vidas, fue un gran invento, de repente pudimos ver que podíamos trabajar y vernos las caras, trabajar de otra forma más dinámica, y, bueno, fue una herramienta que llegó y que llegó para quedarse como tantas otras cosas en nuestras vidas y facilitarnos el trabajo y, bueno, pues también muchas veces reuniones que teníamos que desplazarnos de campus, hoy en día, pues ya no es necesario porque utilizamos herramientas como, maravillosas como el team y podemos trabajar cada uno desde su campus o quien está teletrabajando aún desde su casa. En el periodo, pues también seguimos un poco marzo-mayo, pues seguimos trabajando en cuestiones internas, o sea que nosotros como biblioteca universitaria sí que teníamos una serie de cosas que, bueno, pues no teníamos por qué pararnos, pues mantener la bibliografía de los proyectos docentes que empezaban a llegarnos para el próximo curso, hacer la revisión de nuestras publicaciones periódicas, accesos electrónicos que todos los años cuando hacemos las renovaciones es necesario chequear, estábamos preparando también desde esta área una bibliografía del cómic que es un tema que tenemos aquí con un profesor del área que queremos, bueno, llevamos trabajando varios años y que es un proyecto de cooperación interesante con la facultad y bueno, en medio de todo esto se nos ocurrió que aparte de todo el trabajo interno, bueno, uno iba perdiendo un poco el ánimo y necesitábamos ese contacto más entre nosotros y hablando así con algún profesor, oye, ¿por qué no montamos algún proyecto de animación a la lectura? y así surgió pues Lecturas para una Pandemia que fue un proyecto de colaboración con el profesorado de aquí de los campus en donde les pedimos pues si se animaban a participar mandándonos pues alguna reseña de alguna lectura que ellos quisieran hacer pública a toda la comunidad universitaria con una pequeña pues reflexión personal bueno, que le dijeran sin ningún tipo de consideración lo que a ellos les pareciera más interesante o bien, bueno, pues para animar a la gente o para compartir una reflexión personal y la verdad que la respuesta fue súper buena muchos profesores nos respondieron la verdad que estaban encantados les encantaría participar pero también ellos estaban saturados con el campo lo que representó para ellos saltar de las clases presenciales a las clases virtuales y atender a todo el alumnado a través del campo virtual y muchos, bueno, no pudieron porque estaban saturados pero nos acompañaron igualmente con su presencia y con la lectura de muchas de estas obras que elegimos que bueno, también nos sirvieron para dinamizar nuestro blog lo que hicimos fue los profesores nos mandaban elegían un libro nos mandaban su reflexión nosotros lo publicábamos en el blog se difundía a través de los compañeros de la biblioteca general los servicios centralizados en las redes sociales también aprovechamos para difundir mejor el acceso a esas plataformas de libros electrónicos porque si teníamos ese libro elegido por el profesor en formato electrónico se enlazaba si no sobre la marcha intentábamos comprarlo y vincularlo para de alguna forma potenciar también ese tipo de lectura y bueno, al final hasta llegamos a publicar una pequeña reseña en la revista Alguini Guada porque la facultad quería dejar testimonio de todo esto en fin, aquí simplemente una pequeña muestra de algunos de los títulos que están todavía pues todos los que quieran tengan curiosidad en nuestro blog tizas de colores que en breve emigraremos pero los contenidos seguirán ahí y por supuesto agradecer a Daniel Becerra a Victoriano Santana Paco Quevedas José Luis Correa Antonio Almeida Osvaldo Guerra Sergio Solve Juana Rosa Suárez Andamana Bautista José Antonio Yoni Maximiano Trapero y Manuel Lobo Cabrera su desinteresada participación y apoyo en este proyecto a nivel ya no tanto de campus de nuestro campus del Obelisco y el trabajo que realizamos las bibliotecarias desde aquí bueno pues quería no dejar de pasar por alto otras cuestiones que se llevaron a cabo pues desde la biblioteca universitaria en su conjunto que luego si tienen ya más curiosidad pues seguro que mis compañeras podrán a lo mejor hasta responderles porque yo no participé directamente en estos proyectos pero bueno un poco la idea era seguir reforzando el papel de la biblioteca universitaria llevar nuestras armas fuertes a nuestras colecciones de recursos y apoyando la formación y el acceso a todos nuestros servicios utilizando en primer lugar pues las redes sociales por supuesto que fueron un motor ya tienen una tradición bastante fuerte en nuestra biblioteca pero fueron canales importantísimos en esos momentos se generaron pues con herramientas como biblioguía que es una herramienta para apoyar el aprendizaje de guías de uso pues con selección de tantísimos recursos interesantes que fuimos recibiendo y en aquellos momentos de tanta gente que pues puso a su disposición colecciones de libros en abierto o material de interés de investigación o cursos de formación especializados entonces como había tanta avalancha de cosas lo que hizo fue centralizarse todo este tipo de contenido en una biblioguía que todavía sigue y se fue alimentando durante meses para toda la comunidad universitaria por otro lado los compañeros del Maker Space la biblioteca creo que puso fue un poco así puso a disposición de una serie de profesores del área de ingeniería pues todas las impresoras 3D que teníamos en este espacio bueno fue una colaboración y un apoyo para generar incluso material sanitario en esos momentos tan necesarios y de desabastecimiento y bueno pues un poco servir también de ayuda a todo el personal del Servicio Canario de Salud algo que creo que bueno llegó hasta la prensa trascendió porque fue un gran un gran apoyo por otro lado la biblioteca tenía pendiente o como objetivo prioritario para el año pasado pues celebramos el centenario del fallecimiento de Galdós y en colaboración con Yolanda Arencivia esta gran especialista y catedrática emérita de la universidad pues montar una exposición guiada por ella pues para la fecha para el día del libro pero bueno al final esto que se iba a hacer presencialmente con la conferencia la exposición se tuvo que trasladar lógicamente al campus virtual al campus virtual no a la web hacerlo en formato online se organizó esa conferencia virtual y la exposición pues realmente se hizo se hizo en un formato que hasta ahora no habíamos hecho pero bueno que nos ha dado pie a ver que tenemos también hay un potencial para el futuro y pues bueno también sigue disponible en la página web de la biblioteca universitaria por si alguien no tuvo ocasión de verla entonces pues que la vea porque hay una recopilación de material excelente y aprovechando también pues la fecha se hizo hasta una una lectura compartida de la obra de Tristana cuyo vídeo bueno simplemente les pongo el comienzo queda ahí pues hecho pues empieza el rector y sigue en una serie la dirección y una serie de personas vinculadas al mundo de la cultura y bueno pues bueno fue un proyecto un proyecto interesante bonito ya bueno vamos hablando nos vamos poniendo ya en el mes de mayo y ya sabemos que bueno ya ya el confinamiento no es igual estamos entrando en esa nueva normalidad y nosotros tenemos que prepararnos para la vuelta a la presencialidad en ese momento nos piden adaptar también nuestra nuestra realidad ya tenemos que acudir presencialmente por lo menos un par de personas para preparar los espacios físicos para volver a la presencialidad con una serie de medidas nosotros vamos a seguir unos protocolos de actuación que son los de revium y tenemos que implementar pues todas unas medidas de prevención cerrar espacios poner una señal ética pues para crear esos canales y esos flujos diferentes y a nosotras por ejemplo en nuestro área nos corresponde organizar los grupos de trabajo para que vayamos rotando lo que hicimos fue la plantilla de nueve personas tres personas irían a partir del mes de junio una semana de forma presencial y las otras dos semanas se quedarían teletrabajando y así iríamos interactuando todos los grupos y cada uno con una bibliotecaria responsable abrimos en esta primera fase ya a partir de junio empezamos pero claro solamente ofreciendo el sistema de préstamo de libros de documentos de libros y de portátiles mediante cita previa a través de un formulario que se habilitó en la página web por otro lado las devoluciones intentamos seguir fomentando el uso de un buzón que tenemos en la entrada del campus para que hubiera el menos flujo posible de gente en cualquier caso como decía en el punto anterior teníamos que elaborar era un proceso tedioso todos los días listados de todas las personas que iban a venir para dejarlo en la puerta del edificio para que el señor que llevaba el control de seguridad les permitiera acceder a los campos porque estaba totalmente controlado volvimos a hacer una renovación masiva ya en ese periodo hasta finales de septiembre tanto de portátiles sobre todo y de libros y bueno pues tuvimos en este periodo que interrumpir el préstamo intercampo por otro lado pues todos esos libros que se devolvían tenían que empezar a pasar unas cuarentenas en principio fueron de 14 días buscamos unos espacios como no teníamos abierto al público las mismas mesas pues intentamos crear ahí zonas de cuarentena estas cuarentenas se han ido reduciendo en la actualidad ya son 7 días pero si no me equivoco pero bueno pues algo que era tan sencillo de repente eran unos protocolos de trabajo que se nos volvía loco el personal hasta que un poco fue entrando en esta dinámica se tuvieron que deshabilitar las reservas con las cuarentenas luego ya se volvieron a poner a partir del mes de septiembre cuando empezó el curso y otra de las tareas nuevas que decidimos ofrecer a la comunidad universitaria cuando ya abrimos en el mes de junio con cita previa pues era pues como había ciertas colecciones como las revistas que no se prestan y hay que consultarlas en la biblioteca y no se podía ofrecer lectura en sala pues empezamos también a través de un formulario a digitalizar esos artículos de revistas que nos pedían los investigadores o los estudiantes y algún capítulo de libro siempre cumpliendo pues con la ley de propiedad intelectual por supuesto pero se digitalizaba y se enviaba el documento a través del campo virtual al usuario que lo solicitaba la biblioteca general no recuerdo bien si ya fue avanzado junio o julio sí que fue el único punto de servicio de toda la biblioteca universitaria que ofreció puestos de estudios mediante cita previa también con una aplicación por supuesto limitados y con solo una serie de puestos pero ellos por sus condiciones y después del control del servicio de prevención sí que pudo ofrecer ese salto más que demandaban los usuarios conclusiones para no alargarme mucho más a nivel interno nivel interno reflexión como bibliotecaria bueno pues el teletrabajo llegó llegó y yo creo que llegó para quedarse muchos pros muchos contra pros porque bueno pues hemos visto que somos capaces de trabajar de trabajar mucho trabajar muchísimo desde casa hay muchísimos trabajos internos que se pueden hacer y muchas veces hasta con una concentración que en tu puesto físico no puedes hacer pero lógicamente la parte presencial la parte humana para nosotros sigue siendo fundamental este reencuentro que hemos tenido estos últimos meses ha sido fundamental también la parte psicológica pero es verdad que necesitamos una regulación porque no puede ocurrir lo que ocurrió durante esos meses en donde no había límites y donde bueno pues el no tener límites y donde trabajar sin mirar el reloj también marca tu salud y tu vida personal ¿no? Otra conclusión otro punto que bueno pues nos ha hecho también ir con cierta inseguridad en algunos momentos pues han sido todos estos cambios de medidas de prevención medidas de seguridad ahora mascarilla sí ahora no ahora el servicio de prevención a ti no te llevo mascarilla porque tú trabajas en tu despacho pero después hay que ponérsela y ahora no hay gel porque lo tiene que pagar uno lo tiene que pagar otro en fin cosas que claro no estábamos preparados para esto y nos han generado en el camino muchísimas muchísimas dudas como les comentaba este edificio esta biblioteca del campus del obelisco tristemente es la única que a día de hoy todavía no puede abrir su sala de lectura y no es porque no queramos ni quiera el equipo directivo sino porque no se puede porque es una biblioteca donde no hay ventanas no hay ventilación y el aire acondicionado no ha podido todavía ser arreglado en las condiciones que se requiere entonces bueno pues esto es un problema que nos ha pillado el toro pero lógicamente yo voy más atrás pues este tipo de mantenimientos este tipo de tareas tienen que estar continuamente al día o sea yo pienso y yo nos reímos muchas veces digo a saber si ya estamos inmunizadas cuántos años habremos respirado sin haber pasado controles de seguridad los aires acondicionados y ahora bueno pues este virus nos ha obligado a que se pasen todos estos controles y ver que no estamos preparados entonces bueno sí que nuestros gestores debían tener más cuidado en este tipo de cosas porque ahora esto está afectando muchísimo a nuestros estudiantes por otro lado como personal como bibliotecaria así que veo que es necesario una formación continua cada vez pues la tecnología bueno eso ya lo sabemos estamos todos preparados para los cambios de lo que empezamos los que empezamos hace más de 20 años ahora o incluso es que de un año para otro cualquier herramienta que conozcas ya tiene un sustituto o tiene otra versión pero yo voy más allá también a la parte del conocimiento que a veces vamos mucho a la parte tecnológica y nosotros por lo menos que debemos dar desde una biblioteca universitaria un conocimiento más específico y más guiado más de la mano a nuestros usuarios nos falla a veces también conocer mejor esas fuentes de conocimiento específicas creo que por ahí debemos seguir trabajando porque muchas veces pensamos que el tener mucha información o que tengan acceso a mucha información ya le soluciona la vida y tristemente seguimos viendo que están muchos desamparados necesitan mucho apoyo bibliotecario y mucho llevarlos de la mano y ayudarlos en el camino y por supuesto que hemos aprendido de todo esto pues como comentaba muchas de mis compañeras que la verdad no lo dije antes pero que me encantaron todas sus presentaciones y aportaciones creo que un poco vamos todas sacando conclusiones muy interesantes pues vienen nuevos cambios claro que sí y nuevos modelos de trabajo y creo que de esto hemos aprendido y nos queda mucho camino por delante para planificar lo que será el trabajo de un bibliotecario en los años que vienen a nivel interno externo perdón de cara conclusiones un poco de cara a nuestro trabajo de cara al usuario pues fortalezas esas maravillosas colecciones electrónicos esos accesos remotos que permiten desde cualquier punto acceder a todos esos recursos eso muy bien pero nosotros sí hemos notado en esta universidad que existe todavía esa brecha digital me imagino que verían esas imágenes del vicerector de estudiantes yendo casa por casa durante el confinamiento se hizo se tuvo que hacer una relación de qué estudiantes eran los que tenían menos posibilidades y bueno haciendo acopio de todos los portátiles y equipos que tenía la biblioteca en stock o no habían llegado o bueno no sé si hubo alguna partida extra para eso y acercarles hasta un modem para que pudieran seguir las clases pudieran continuar accediendo a continuar con su labor universitaria sus clases toda su docencia porque claro de repente hay familias que de un día para otro se encontraron con todo desde casa sin tener esos medios marketing versus necesidades ¿por qué? porque si efectivamente hacemos mucho marketing y positivo lo digo en positivo todo está estupendo hay que difundir 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 que conozcan todos nuestros recursos pero a veces sigo teniendo la sensación de que no conocemos del todo esas necesidades últimas de nuestros usuarios y usuarias que cuando alguien de repente aparece o te llama por teléfono y tienes una hora de contacto personal y cerrado te das cuenta de que a pesar de todo lo que hacemos y de los grandes esfuerzos y los medios que ponemos a su disposición desconocen muchísimo pues todos esos recursos todas esas herramientas que tienen para guiarlo para que les guíe porque la biblioteca es un servicio estratégico en su formación continua y a veces pues bueno se te cae el alma a los pies cuando ves que tú vives en un mundo y ellos viven en otro herramientas integradoras por supuesto hemos ido tendiendo a cada vez tener más herramientas más como hay tanto tanta información pues estas herramientas de descubrimiento maravillosas que hemos ido aportando que han ido evolucionando pero sin embargo el conocimiento sigue disperso y la gente hay cosas tan sabes que ves que haces toda una estructura de contenidos haces utilizas una serie de herramientas pero que tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir yo veo cada vez que requerimos ellos requieren un acompañamiento todavía más preciso más de la mano triste o sea no es triste sino que hay que valorar mucho que no solamente soltar las herramientas y decir ya lo tienes todo no que nosotros tenemos que estar ahí es como un padre que no puede abandonar a su hijo en el camino plataformas de recursos electrónicos maravillosas fantásticas pero yo me sigo encontrando que le pido a mi compañera de la colección de colecciones y accesos que me compre un libro y el editor no le deja comprar el libro porque si no le compro el paquete entero o no compramos 40 licencias yo no puedo comprar el libro que me pide mi profesor y a mí se me cae la cara de vergüenza entonces sí que a veces sigo pensando que debemos ser un poquito más unirnos más como colectivo y también exigir un poquito más a todos estos editores que al final no lo sé pero perdemos yo por lo menos veo que a nivel universitario cuando eres una institución muchísimas licencias no están disponibles para nosotros pues porque o tienes que comprar tropecientas mil o porque te obligan a comprar dentro de paquetes entonces seguimos viendo limitaciones por parte de los editores y por supuesto los servicios presenciales y salas de estudio siguen siendo fundamentales frente a todos estos servicios a distancia que son fantásticos pero nuestros usuarios y usuarias siguen reclamándonos esos puestos de estudio en la biblioteca a lo mejor tenemos que cambiar también el concepto de nuestros espacios porque a veces hablamos mucho de biblioteca pero lo único que están pidiendo tristemente es una mesa para estudiar y nosotros por ejemplo a día de hoy todavía no podemos ofrecerla bueno un poco una reflexión aquí igual que han hecho otros pues yo no puedo dejar a mis compañeros de trabajo durante estos meses que fue mi propia familia con la que tuve que compartir bueno yo pongo este microondas porque a todo mundo se lo digo y lo tengo que decir porque cuando teníamos los primeros team yo trabajaba en mi cocina y mientras veía a otros compañeros con sus maravillosas no a todos no pobres también tengo compañeras que salían detrás con las estanterías del armario del dormitorio pues yo salía con el microondas hasta que gracias a mi jefa me enseñó que podía cambiar el fondo de pantalla y eso ya hasta me subió la moral porque decía Dios mío es mi alma es que estoy todo el día metida en la cocina desde que me levanto hasta que me acuesto bueno los chiquillos no me acuerdo muchísimas conversaciones porque cuando eres bibliotecaria madre de casa madre pues te llamaba la profesora mira que es que tu hijo está durmiendo y no se ha conectado a la reunión y tú por otro lado con tu compañera espera a ver qué hace mi hijo en fin que fueron unos meses divertidos para el recuerdo y aquí un poco dejo las últimas fotos de bueno los team que hicimos con el equipo directivo y con los compañeros que siempre bueno eso de verte las caras en la distancia la cercanía o sea como esa cercanía humana aunque fuera a través de una herramienta como esta nos llenaba la vida bueno aquí carillas de compañeros que ya bueno algunos se nos ha ido a otro campus otra compañera se nos fue un poquito más lejos pero bueno todas en nuestro corazón para siempre y nada nos despedimos esta fue la despedida del 2020 con este mensaje de la reflexión de nuestra profesora Andamana que nos decía haciendo una reflexión sobre Taniguchi precisamente en lecturas para una pandemia decía volveremos a pasear como el caminante de Taniguchi ojalá que lo hagamos habiendo aumentado nuestra propia estatura y eso es lo que yo también les deseo a todos y a todas a nivel personal y a nivel profesional muchas gracias por aguantarme sin desayuno ni nada haber llegado hasta aquí y bueno pues hasta el año que viene y cualquier cosita pues aquí estoy si quieren hacer alguna pregunta gracias no te oigo disculpe disculpe que muchas gracias Teresa por tu estupenda exposición de lo que ha pasado en la biblioteca universitaria y en particular tu biblioteca de campus quiero pasarte una pregunta de Loli León una reflexión dice muy interesante los comentarios de Teresa relativos al mantenimiento de instalaciones y equipamientos se ha hablado mucho de la renovación digital en las bibliotecas con motivo de la pandemia pero no se suelen mencionar estos temas que aunque resulten más prosaicos son igualmente fundamentales para el funcionamiento diario de las instalaciones y servicios así que muchas gracias Loli no sé si querías decir alguna cosa Teresa no, bueno en este caso realmente que nosotros no está de nuestra mano es algo que no hacemos más que realizar informes y bueno Mari Carmen que la veo yo aquí en privado sonríe porque no hacemos más que hacer informes a gerencia todos los años y son cosas que se te escapan porque tú además una biblioteca como la nuestra una biblioteca de un campus para ciertas cosas depende lógicamente del edificio de las administraciones de los edificios pero bueno tanto sea con el apoyo del administrador como con la dirección pues hacemos muchas solicitudes de cosas que bueno pues todo cae en la burocracia y hay que abrir hay que hacer contratar a una empresa y hay que hacer no sé qué y al final pues ves que muchas cosas que no deberían avanzar no avanzan y en este en este caso pues vinieron a valorar nuestra instalación en septiembre se contrató de urgencia a una empresa pero claro esta empresa tenía que subcontratar a otra porque nuestro problema en este caso es que no hay una salida de aire adecuada sino que el aire simplemente se mueve dentro y no y no se cumple la normativa entonces pues nada pensamos que eso iba a durar 15 días un mes dos meses y estamos ya acabando febrero y todavía pues no se ha podido acometer esta hora así que bueno un poco te da pena porque necesitamos también ofrecer ese servicio de atención en sala a nuestra comunidad universitaria y la verdad que tenemos un estudiantado magnífico los pobres tienen una paciencia y un aguante pero sí que bueno yo que lo veo como madre o sea yo entiendo que hay casas donde no tienen espacio y donde necesitan acudir a la biblioteca para poder estudiar entonces pues sí que hay que poner en una balanza las prioridades que establece cada organismo ahí me gustaría resaltar un detalle de tu exposición o un aspecto normalmente las bibliotecas universitarias son un caso curioso porque tienen un alto volumen de personas usuarias pero sin embargo son personas que sobre todo pensamos en ellas como que están en un momento aprendizaje o un momento investigación y sin embargo pocas veces pensamos en esas personas como tales y en el disfrute por la lectura es verdad que se ha hecho un esfuerzo a nivel de la biblioteca universitaria en su conjunto con el club de lectura pero en las bibliotecas de campo a las que tú y yo pertenecemos pues eso no se ha hecho tanto yo recuerdo a una usuaria que en un momento me preguntó oye tú tienes algún libro por ahí para leer no había nada no había ni un solo libro que fuera para el disfrute de la lectura a partir de ese momento pues ya me ocupé de que hubiera también libros para leer no sé no sé si esto consideras que podría ser pues válido para el resto para todas las bibliotecas de campo bueno nosotros como estamos en el campus del obelisco quizás que impartimos pues tanto las áreas de humanidades como educación ahí no tenemos quizás esa problemática que tú reflejas que puedan tener otras bibliotecas porque ya la biblioteca de humanidades se encarga de comprar bastantes novedades novelas bueno de todo tipo de lectura y nosotros por ejemplo estamos creando una colección interesante del cómic que se ha trabajado con la parte de ciencias de la educación como un proyecto también de apoyo al aprendizaje pero tenemos una colección maravillosa y un público mayoritariamente externo que vienen a leer y a buscar ese tipo de documentos porque encuentran una especialización y una serie de títulos que no encuentran en otras bibliotecas o sea que sí que vemos que de alguna forma cubrimos y por otro lado bueno pues tenemos un maravilloso servicio de préstamo interbibliotecario que creo que ese es un punto fuerte porque no siempre podemos tener las colecciones duplicadas en todas las bibliotecas pero el préstamo intercampo funciona maravillosamente bien y en un par de días cualquier libro cualquier usuario puede tener los libros o puede ir a retirarlos allí pero se les traen al campus que lo necesite entonces por ese lado fíjate yo no he notado que se quejen de que no existe ese tipo de colecciones de ocio a su disposición es verdad que podemos hacer más y mucho más pero bueno creo que si la biblioteca en su conjunto pues como dices tú con su club de lectura y con tantas actividades creo que la cultura en los últimos años ha sido un valor muy arraigado en la biblioteca universitaria efectivamente pues si les parece hay unas dos preguntas que se han hecho que me parece que son pues preguntas que serían para todas para todas las personas que quieran contestar o hacer alguna reflexión sobre ellas una es de Ariel que se dirigía especialmente a Esther pero que podemos hacer la extensiva a las demás en qué podemos mejorar en qué puede mejorar tu biblioteca y la segunda pregunta es la que les comentaba antes de la relación que tienen sus bibliotecas con las bibliotecas escolares entonces si les parece voy dando la palabra por pues por el mismo orden de intervención de intervención no sé si me están escuchando con y entonces pues quizás Natalia si quieres hacer algún comentario en primer lugar vale con respecto a la mejora la mejora se pueden mejorar muchísimas cosas empezando porque yo tuviera otra compañera y tuviéramos un horario más amplio el espacio que tenemos es bastante reducido y tenemos un poco el problema que ha comentado Teresa con respecto a los aforos nosotros bueno nosotros si permitimos la entrada del público pero tenemos un aforo muy limitado por las condiciones del espacio por las condiciones de ventilación y bueno en realidad que podemos mejorar en tantas cosas que si empiezo a decir por querer quiero el edificio completo quiero más personal quiero más fondo quiero más presupuesto pero entonces no acabaríamos y con respecto a lo que han comentado de las bibliotecas escolares nosotros tenemos en el municipio un CEIP tres unitaria un colegio rural y un IE el IE ha reacondicionado la biblioteca por necesidades de espacio y ahora mismo tiene un uso de aula la damancasi está preparando las instalaciones tienen el espacio también es muy pequeñito de biblioteca pero yo para ese colegio he hecho préstamo colectivo para que tengan lectura en biblioteca de o sea para que tengan una especie de biblioteca de aula de narrativa nada más informativos no y después la rosa también es un espacio muy pequeñito y ahora mismo no está operativo con con ese con ese centro nosotros hacíamos préstamo a familias para que fueran a leer en el aula algo que también ha quedado interrumpido también hemos perdido pues eso hemos perdido a esa familia que alguna sigue viniendo pero no de forma generalizada y después las unitarias por las condiciones que tienen que reúnen de forma genérica reúnen a todo su alumnado en un mismo espacio esos centros tienen biblioteca de aula cuando nosotros estuvimos moviendo la actividad de igualate con monperasa en el último trimestre del año pasado pues comprobamos que algunas pues más o menos tienen fondo y que otras están un poquito más escasas y también estamos trabajando en eso y después también tenemos una escuela infantil y la escuela infantil se ha inaugurado este año y está se les está dotando de fondo a través de la Consejalía de Educación creo que he respondido el micro disculpen nuevamente vamos a intentar responder a estas preguntas en apenas dos minutos para que podamos terminar en tiempo son las 11 y 25 para poder terminar a y media menos 25 si les parece pues Esperanza no sé si quieres hacer algún comentario sobre estas preguntas lo único que puedo comentar es que es lo que dice Natalia podemos mejorar muchísimas cosas pero yo sí quería insistir en mejorar la famosa brecha digital conseguir que todo el mundo pueda acceder a estos contenidos que creamos y de miles de miles de miles de formas mucho más sencillas y no tan complicarnos tanto la vida pero eso ahora mismo es un poco complicado y en cuanto a las bibliotecas escolares nosotros realmente no tenemos contacto con ellas pero sí concluido lecturas que gestionan los propios profesores en sus colegios y hacemos préstamos de libros para clubes de lecturas pero por sala ahora mismo está suspendido por toda esta situación pero esperamos poder retomarlo más adelante pues nada eso es lo que ha sido muy bien muchas gracias muchas gracias Esther tu turno yo quería comentarles con respecto al tema de la accesibilidad que creo que el truco la accesibilidad debe ser un tema transversal y el truco para que sea transversal es sencillamente tenerlo siempre en mente tener siempre en mente que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades entonces nos ponemos desde el principio de que entramos por la calle a la biblioteca cómo está señalizado el entorno la información que los bibliotecarios y bibliotecaria damos a los usuarios que esté adaptada a las distintas capacidades si usamos una herramienta virtual pues si usamos alguna que pueda anclar un intérprete de lengua de signos en todas las actividades en fin es tenerlo siempre en mente presente esos derechos y luego a cada problema de accesibilidad buscarle una solución en los catálogos en los fondos en las actividades y en todo y viéndolo desde ese punto de vista pues siempre iremos viendo el problema y encontrando la solución Muchas gracias Esther Muchas gracias Esther Nos gustaría escuchar a Maite pero creo que ya se ha tenido que ir y estar en su biblioteca presencial de manera que también una pregunta que hace Rosa sobre el proyecto la ruta de libros después del confinamiento pues habría que hacerle Rosa la pregunta a ella ¿no? personalmente Claudia no sé si quieres comentar alguna cosa sobre sobre estas dos preguntas que se han hecho vale vale muchas gracias bueno pues estoy de acuerdo con lo que han compartido las compañeras y desde luego que atender esa brecha digital es una de las prioridades se ha convertido en una de las prioridades por esto que estamos viviendo pero también esa educación digital no solamente para para aprender el manejo de los recursos que tenemos sino para que se haga digamos con un uso razonado o razonable y que lo presencial no se no se quede en segundo lugar creo que el encuentro físico debe seguir siendo nuestro nuestra primera herramienta por así decirlo y que y que y que lo digital sea sea un apoyo también comparto con bueno a la pregunta de cosas a mejorar pues son muchísimas las cosas que tenemos que mejorar las bibliotecas municipales también los espacios físicos convertirlos en espacios más dinámicos más visibles y que sean realmente pues eso una un lugar donde apetezca estar no solamente para estudiar sino para para compartir experiencias muchas gracias claudia y por último teresa si quieres comentar algo sobre estas dos preguntas a ver teresa yo siempre pasan diciéndolo en el micro y me olvido yo no que quizás abelí terminando sería interesante yo no por pasarle el muerto a mi jefa pero que maricarmen a lo mejor alguna aportación que a mí se me haya quedado atrás con una visión más interesante de la biblioteca universitaria lo cierre ella me gustaría pasarle el testigo vale pues entonces aprovechamos si me parece perfecto aprovechamos ya que maricarmen cierra este estas nuevas experiencias con lo que ella quiera aportar al respecto muchas gracias bueno muchas gracias Teresa por pasarme el testigo para poder puntualizar algunas algunas cuestiones que se han mencionado bueno en relación con estas dos cuestiones que se acaban de plantear al resto de las participantes en esta jornada pues hombre evidentemente una de las principales preocupaciones tú ya las has puesto de manifiesto tiene que ver con los espacios evidentemente tenemos muchísimas herramientas hacemos un esfuerzo inmenso para con con los limitados recursos que tenemos porque bueno los dineros son los que son y no tiene pinta de que con lo que estamos viviendo esto se vayan a incrementar y efectivamente a pesar de que ofrecemos muchísimas herramientas virtuales muchísimas posibilidades para llegar a la información nos encontramos con que también existe una necesidad de acudir una necesidad real por los espacios por las casas por la vivienda donde viven nuestros nuestros y nuestras estudiantes de poder venir a la biblioteca hacer uso de una mesa y una silla pero también de otro espacio para poder reunirse y compartir y realizar trabajos en grupo de otros espacios que les permitan hacer otras cosas grabar el proyecto que tienen que presentar en vídeo al profesorado que se le ha pedido en fin un sinfín de actividades que requieren que las instituciones a las que pertenecemos pues tomen conciencia de que esto es una necesidad y que efectivamente las bibliotecas están en continua evolución y nada tiene que ver la biblioteca del siglo XXI muchísimo menos la biblioteca pospandemia con la biblioteca que teníamos pues hace casi un año ahora a pesar de que cada vez la virtualidad se iba imponiendo en lo que respecta a la brecha digital pues Teresa ya lo comentó antes quizás en nuestro caso en el caso de la universidad sí que se hizo un esfuerzo importante por intentar paliar esa deficiencia que se detectó bien con los portátiles que teníamos como bien ella ha dicho en la biblioteca ya a disposición de la comunidad universitaria bien con un con un número importante de portátiles que habíamos adquirido al finalizar el presupuesto del 2019 y también con un esfuerzo que hizo la propia universidad en adquirir pues portátiles a través de la propia institución a través del consejo social que también se pusieron a disposición del alumnado y que fueron esas imágenes que se vieron en la prensa y en los medios del propio vicerector de estudiantes repartiendo esos equipos casa a casa todo eso se gestionó desde la propia biblioteca universitaria a pesar de estar en ese momento confinada la sociedad en general ¿no? eso es gracias al equipo humano que tenemos en las bibliotecas o sea eso es algo que continuamente ponemos pero que además quienes tenemos cargo de responsabilidad hemos de poner en valor porque todo ello es posible gracias a eso a la voluntad a la vocación de servicio que tenemos a esa necesidad de continuar mejorando y facilitando que nuestra comunidad de usuarios y usuarias acceda a la cultura a la información a la documentación que se necesita para continuar con su tarea investigadora ese esfuerzo que mencionaba Teresa y que todas aquí hemos puesto sobre la mesa de organizarnos cuando de ahora para después se nos mete en casa y no hay instrucciones no sabemos cómo proceder qué es lo que va a venir ni por cuánto tiempo pues estar improvisando continuamente dando instrucciones en muchos casos precisamente por la premura de la situación sin una política institucional previa sino que tomas una decisión porque tienes un servicio como es una biblioteca que tiene que atender a una colectividad que en ese momento te demanda muchísimo más que antes y estarnos reinventando con proyectos como el que mencionaba Teresa con correos semanales que desde la dirección en este caso me proponía a mi propio personal el propio personal de la biblioteca porque no nos veíamos salvo a través de Teams pero era una herramienta de mantener el contacto de intentar decir oye seguimos aquí estamos en la misma situación vamos a arrimar el hombro para intentar superar esta situación lo mejor posible y por supuesto a la propia comunidad universitaria para que supiera que en todo momento la biblioteca seguía ahí como de hecho así ha sido y así lo ha puesto de manifiesto la propia comunidad los club de lectura que también es algo que se ha mencionado aquí es verdad Abelina que 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 el club de lectura alguien alguien lo comentaba también quienes asisten principalmente a nuestro club de lectura son personas externas a la universidad y mira que se ha hecho esfuerzos múltiples esfuerzos por intentar implicar a la comunidad universitaria bien a través del propio profesorado en particular de ciencias de la educación a través del propio profesorado que coordina cada una de las lecturas de nuestro club de lectura y si hay profesorado que se implica hay alumnado que viene de vez en cuando pero mayoritariamente es un es un público externo a la propia a la propia universidad en cualquier caso no perdemos los ánimos no perdemos las ganas y vamos a seguir intentando implicarles de una forma o de otra en fin yo quería creo que he comentado aquellas cositas que había tomado nota sí que quería hacer una referencia en cuanto a lo que tiene que ver al trabajo que se hizo desde el makerspace de la biblioteca universitaria sí que me gustaría mencionar que no solo pusimos a disposición de de la bueno en este caso a la fabricación de de EPIS para nuestros hospitales para los hospitales de servicio canario de salud nuestras impresoras sino que también se sumaron otras que vinieron de otras de otras instituciones y de otros de otros organismos sin ir más lejos la biblioteca municipal de Aruca pues se dio su impresora durante ese tiempo para contribuir a esta fabricación pero también la de Lies José Frugón y Pérez o la de empresas como MT Moving Tech Service o la Red Eléctrica de España e incluso un departamento de nuestra propia universidad que también tenía impresoras de estas características nos la facilitaron o sea que fue un trabajo que partió de nuestra biblioteca pero al que se sumaron muchas muchas iniciativas y gracias a eso pudimos atender esa enorme demanda bueno yo espero haber respondido a las cuestiones que estaban encima de la mesa ya pensando en la clausura de este acto pues de esta jornada agradecerles a todas ustedes porque este año no ha habido ni un solo chico que se haya animado a participar como ponente gracias por las comunicaciones que han presentado gracias por las experiencias de las que nos han hecho partícipe gracias a todas esas personas que nos están siguiendo también a través de la red por esas preguntas que nos han planteado es complejo hacerlo así ha sido posible gracias al trabajo de producción que está detrás también al trabajo de organización a los dos Víctor Armas que han estado detrás perdón a los dos Víctor a Víctor Armas y a Víctor Macías ya me lío que han estado ahí no les han visto pero han estado continuamente enciende el micrófono apaga el micrófono tranquila que se está viendo y escuchando perfectamente en fin un aplauso inmenso para ellos y también para quienes han estado en contacto con ustedes animándoles a participar al grupo de extensión a Inmaculada Carnal y bueno y al resto del digo grupo de extensión pero son personas evidentemente son Carlos son Rosy Smarta y también el apoyo del Etioni y las dos subdirecciones de la Biblioteca Universitaria Félix y Marilo bueno yo a emplazarles espero que en esta ocasión ya de manera presencial en el año próximo para poder pues eso vernos las caras en directo y sobre todo tomarnos un cafecito o compartir también un ratito que eso es muy enriquecedor muchísimas gracias y hasta el año próximo chau